¡Vamos! 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 ¡Garón! Esto es espectacular, ¿eh? Esto es espectacular. Cada día mejor. Oye, el entrenamiento en ovación del público de Tiena Arreglo es formidable. En el caso de Villanueva, llevan aplaudiendo desde la una de la mañana. ¡Cada día más! Yo es que no lo entiendo, pero va a más, ¿eh? Impresionante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a ti cada mañana por acompañarnos. Vamos a compartir lo mejor que tenemos de corazón para ayudar a quien lo necesita. Hoy tengo otro equipo de lujo. Experto, antes venía puntualmente, ya es colaborador oficial, experto en seguros, el mejor. Francisco Alcaide, gracias. ¡La mejor psicóloga del mundo es Esther Gris! ¡El mejor abogado, cada vez más mediático, Manuel Huertas! ¡El mejor médico es, buena gente, Gerardo Pérez! ¡La primavera ha venido y todo el mundo sabe cómo ha sido! ¡Ha sido gracias a Mariluz Aguilera, la mejor abogado! Señoras y señores, es un placer enorme como él presentar al mejor experto en daño corporal, el conjuntor Germán Navas Jr. Hoy es el día de Villanueva de la Concepción. Y lo es porque su público ha querido ser embajador de su pueblo, para ti y para todo el mundo. Pero para explicarlo por qué hay que ir y por qué es hermosa esta localidad, está con nosotros ella, la mujer de rojo, que viene con la bandera de Andalucía en la solapa. Por favor, bienvenida. Vente por aquí. Buenos días. Hola. ¿Por qué vas mirando hacia atrás como si te fueran siguiendo? Por si están y marillos, vas a ver lo que tengo que decir. Ah, bueno, tú lo tienes clarísimo, tú lo tienes clarísimo. ¿Tu nombre, por favor? María Dolores Jiménez. María Dolores, yo quiero ir a Villanueva y quiero decirle a todo el mundo a que acude a Villanueva de la Concepción. ¿Por qué debemos ir a tu tierra? Bueno, primero que es un pueblo muy tranquilo, que mira, lo estás viendo allí en la pantalla. Sierra de Olivares. De Olivares, de un clima precioso. Entre la Sierra del Torcal y los Montes de Málaga, un lugar de naturaleza privilegiada. Ajá. Entonces, su gente también es muy solidaria, ahora lo veréis a través del programa. Pues eso, la gente es muy buena. ¿Yo qué quiero que te diga? Yo soy enamorada. Por ejemplo, la Plaza de Andalucía, que es una preciosidad. La Plaza de Andalucía, el Ayuntamiento, el Pabellón Deportivo, la Ticina, los puentes. Claro. Todo, todo. Villanueva se lo tiene todo. El de los Siete Ojos, el del Orcajo. Sí, también. Pues tú eres más allí que yo. Bueno, yo hace siete años que no voy por Villanueva. De la Concepción tengo que volver, estuve con Andalucía Directo y es un pueblo recomendable. Yo quiero ir, por ejemplo, quiero ir en Semana Santa. O quiero ir en la Fiesta de Lava también. Pues también, mira, ahora en Semana Santa tenemos una nueva hermandad que va a salir el miércoles santo a partir de las ocho de la tarde. Después sale la de los dolores, el jueves y el viernes. El Día de la Lava, pues se pone muchísimo. ¿Fecha del Día de la Lava? Me parece que... 27 de abril. Nos acaba de apuntar con más voz que Pavarotti y otros portavoz que tenemos aquí en el público. Pues sí. Hay que perdérselo. Pues vale, yo quería darle un saludo muy fuerte, muy fuerte a Rabalí. Es un señor que lleva un equipo de fútbol femenino, que por cierto, este año hemos quedado... Bueno, han quedado los primeros. Las primeras. Las primeras, las niñas y si no te importa que le den un fuerte aplauso a las niñas del pueblo. Las niñas del pueblo, campeonas como las mujeres del pueblo. Muy guapas todas. Eso está claro, eso es evidente. Muy graciosas todas. Hoy, mira, mejor que nunca tengo que decir Andalucía. Mucho que ver, ¿eh? Y mucho por ver. Aquí cada día lo comprobamos. La puerta de la iglesia, que es muy bonita, los saltos que tenemos. Venga. Ella sigue contándome la puerta de la iglesia, los santos que tenemos, toda la crónica monumental. Y seguimos así, seguimos así, ¿eh? Una vía turística andante. Gracias, Donita. Gracias. Bien. Esta mañana, ya te ha avanzado algo, nuestra causa solidaria es la de una niña que siente unos dolores terribles en un brazo, tanto es así que no le pueden casi cortar las uñas. Dice su madre, literalmente, que es como si se le rompieran los huesos del brazo. Cada vez que le toca a la niña el brazo, la reacción es de un dolor tremendo. Y esto no siempre fue así en la vida de María Jesús, de 10 años. A partir de los 8 años le diagnostican una enfermedad neurológica que primero la sienta en una silla de ruedas y después prácticamente le inmoviliza, de dolor, insisto, un brazo. Residen en Córdoba y esta chiquilla recibe terapia en Málaga. ¿Qué ocurre? Que con los problemas que tiene en el brazo es un tormento, oye, ir en el coche cada día, porque la terapia es diaria, cada día de Córdoba a Málaga ir y vuelta. O sea, ese viaje, esas horas de todo el día entre que te subes al coche, viajas, recibes la terapia y vuelta para ella se hacen insoportables. ¿Qué recomiendan los médicos? Que resida en Málaga. ¿Y cuál es el problema? Económico, evidentemente. Económico. ¿Y qué podemos hacer? Pues mira, si no va a terapia el dolor va a ir a más. Si va a terapia el dolor va a disminuir. Si viaja no puede soportar el trayecto, a lo mejor se tiene que quedar sin terapia. Por lo tanto la solución es conseguirle alojamiento en Málaga. La Junta de Andalucía, porque tiene hermanillos, tiene a Andrea de 8 años y Lucas de 3, dice que el traslado sería inmediato. El traslado escolar, o sea, que podrían residir los meses que resta de curso sin ningún problema en ese sentido. En el escolar, que es lo que le puede preocupar en un principio más a los padres. Porque se considera fundamental, importantísimo, que esta niña resida en Málaga lo más cerca posible, insisto, de esa clínica especializada. Clínica del Ángel se llama, por cierto. Bien, yo te pido desde ya que si podemos costear, financiar un alquiler o incluso si encontrásemos una casa donde cederle el alojamiento durante esos dos o tres meses, pues le estamos solucionando muchísimo a una niña de 10 años que tiene unos dolores terribles. Apúntate, por favor. Te espero desde ya en nuestra causa solidaria de esta mañana. Por cierto, el reto son 2.500 euros. Nos llaman desde Frigiliana, un pueblo precioso de la provincia de Málaga, alertados por estas imágenes que vais a ver enseguida. Son impactantes. El robo, fíjate, con mazas en la tranquilidad del pueblo. En el silencio de la noche llegan a la puerta de esa cafetería. Oye, no se cortan. A pesar del ruido contra la persiana, se abren paso con las mazas y desvalijan la cafetería. No es un hecho aislado. Hay una oleada de robos en la zona. En la Axarquía y en las inmediaciones también de Nerja. Pero esto ha ocurrido en Frigiliana. Son varios los robos que se acumulan en los últimos días. Vamos a hablar con los afectados, porque quieren hacer un llamamiento para ver si puede reforzarse el sistema de seguridad, el dispositivo de vigilancia en la zona, porque no lo pueden aguantar. Insisto, fíjate el tiempo que lleva hablando, cómo van pasando los segundos y los ladrones siguen ahí tranquilamente, sin que nadie llegue, a pesar del ruido, a pesar del estruendo. Se toman su tiempo y consiguen su objetivo. A mazas, o a mazazos, mejor dicho, se han abierto paso en este robo. Otro robo que nos preocupa y que nos han denunciado a través del programa esta mañana, hay que ver también. Se han llevado el dinero destinado a un comedor social, para darle de comer a las personas que más lo necesitan. Se lo han llevado de una parroquia. En total, 4.000 euros. Y la forma en que han robado es espectacular. Se han jugado el tipo. Pero, antes de nada, vamos a conocer el lugar. Ahí está Teresa Núñez, es en Jaén, el lugar donde se ha producido el delito. Exactamente, Teresa, buenos días. ¿Dónde estaba el dinero? Buenos días, Fernando. Estamos ahora mismo en el interior del templo de la iglesia de Belén y San Roque. Y los ladrones, te voy a enseñar el final del recorrido que hicieron, porque es espectacular todos los metros que recorrieron, pero el final es desde esa puerta que estáis viendo. En el interior hay una sala con muchísima ropa para los más necesitados. Forzaron esa cerradura, accedieron al templo donde estoy ahora mismo, hicieron este recorrido y por aquí llegaron hasta la sacristía. Iban a tiro hechos los ladrones. Fernando, sabían perfectamente que el dinero iba a estar en el interior de la sacristía, no sin antes también forzar esta cerradura para entrar en él. Y fíjate, porque una vez dentro ya forzaron este cajón, que era donde se encontraban los 4.000 euros, y así quedó el cajón que contenía el dinero. Y nos contaba el párroco, don Juan Herrera, que no forzaron ni la cerradura, ¿no? Directamente forzaron desde abajo. Buenos días. Buenos días. Forzaron, vamos, de una manera grande. Pero yo me sospecho que no sabían dónde estaban, ¿eh? Porque aquí estaban todos los cajones que hay, tanto en la sacristía como los que hay en otra habitación, todos los cajones por los suelos, ¿eh? O sea, que buscaron bien. Aquí, pues, como no pudieron, la madera aquí es recia, pues forzaron por abajo rompiendo este, que estaba enganchado aquí así, ¿no? Lo rompieron y ya cayó la base del cajón con todo lo que había dentro. Teresa, no se entretuvieron, lo que tú nos decías, no se entretuvieron en forzar la cerradura, sino que directamente arrancaron de cuajo el fondo del cajón. Juan, buenos días. Y lo que sí me contaba Fernando. Dime, dime. Hola, Juan. Tú, Fernando. Una cosita que iba a comentar, que me estaban diciendo esta mañana, que algo sí se entretuvieron, parece que no, pero algo sí porque se dejaron aquí botellas de refrescos de Fanta de naranja y de Coca-Cola. Es decir, que aquí estuvieron bebiendo, ¿no? Como quien dice. Bueno, tampoco bebieron tanto. Lo que pasa es que se encontraron con... En un frigorífico pequeño que tenemos, se encontraron Fanta y Coca-Cola. Entonces las cogieron. Eran botellones grandes. Y ya está. Juan. Pero sí, creo que estuvieron bastante tiempo. Fernando, dime. ¿Ha ocurrido más veces esto? Pues mira, sí ha ocurrido en otras ocasiones. No de una manera tan fuerte, pero sí me cuentan, yo llevo en esta parroquia cinco años, me cuentan que sí, en otras ocasiones han entrado hasta por el mismo sitio y entraron una vez. Y luego resulta que también otra vez entraron por una ventana, rompieron un poco o ensancharon los barrotes de la reja y metieron a un niño pequeño para que le abriera otra cerradura. Otra, una cerradura más. De la película de Oliver Twist, vamos ya. Sí, 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 más o menos, más o menos. De la novela de Dicke. Estoy viendo... Juan, perdón. Estoy viendo el recorrido que supuestamente han seguido los ladrones. ¿Han entrado esta vez por el campanario? Pues mira, esa es la impresión. Yo no lo puedo decir porque yo no era. Yo no estaba allí. Hombre, eso está claro, pero me refiero, ¿habrán dejado algún tipo de evidencia para que hagamos el recorrido del campanario con los compañeros? Hombre, yo sí he visto que la puerta que se cierra, que cierra el campanario, pues estaba abierta. Y luego, pues también han llegado a la base donde han roto la vidriera y desde la vidriera han saltado al coro. Ahí está la vidriera. Pues para mí es como evidencia. Claro, claro. ¿Eh? Y ya está. Oye, ¿y para acceder, Juan, hasta los tejados, hasta las cubiertas de la iglesia, por dónde han podido acceder? Pues mira, yo que sé si han entrado por algún tejado de algún vecino o algo así, ¿sabes? No lo sé. Como no lo sé, pues no lo digo. Si ha sido así, se han jugado el tipo porque el salto debe ser importante. Sí, sí, sí. Juan, ¿cuántos han llevado? Mira, se han llevado, y yo quiero que esto quede muy claro, ¿eh? Porque me dicen 4.000 euros del comedor. No es verdad. Es que estábamos a fin de mes y estábamos para hacer el lunes las cuentas. Y entonces estaba todo preparado entre lo que es la parroquia, ¿eh? Que ahí vamos teniendo el dinero que vamos recogiendo de algunos servicios, de donativos de la gente, lo que da la gente por las misas, de la parroquia. Eso es de la parroquia. Y son unos 2.000, 2.200 de la parroquia. Y el resto, hasta 4.000, 4.000 y algo, pues también son del comedor. Bueno, entonces vamos a ver, para no quedar por mentiroso, Juan, que la mitad va destinada al comedor y la otra mitad no es que vaya a lujo, es que va también a otra causa benéfica que es la que... No, 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 la parroquia es el funcionamiento de la parroquia. Ese es el sentido de la noticia. También hay que tener en cuenta que esta parroquia, hombre, que no es una parroquia, ayer me decían, una parroquia muy humilde, digo, hombre, tampoco para tanto, ¿eh? Pero es una parroquia que estaba, pues normalmente con unos ingresos para lo necesario y algo más. Pero ahora, desde que tenemos el comedor, lógicamente la gente da más donativos para el comedor, ¿eh? Y entonces, pues, resulta que estamos ahí porque nos faltan cosas, nos falta. Para la parroquia nos falta más. Para el comedor, gracias a Dios y a la buena gente, no nos faltan dineros. Al contrario, tengo que decir que podemos seguir durante tiempo, durante tiempo con este comedor, aunque hubiera más dificultades, aunque viniera mucha más gente a comer, ¿eh? De todas formas, son 4.000 euros, Juan, destinados a obra social, a ayudar a los más necesitados. Sí, sí, sí. ¿Esto qué supone? ¿Qué son? ¿Este golpetazo a una economía de por sí humilde, como lo cuentas? Hombre, a la economía, a la economía, pues, supone poco. ¿Por qué? Porque la gente, yo sé que va a ser ahora más generosa. Eso es que es así. Sí, pero eso es una expectativa, eso es a futuro, eso es una confianza que tú tienes en la gente. No, 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 eso yo ya tengo en el bolsillo algún dinero que me lo ha dado gente muy sencilla y me ha dicho, tenga usted. O sea, que la gente después del robo ha ido en mayor número incluso a donar para la parroquia. No ha llegado, pero que sí ha habido. Y que hay gente que ya están dispuestos a hacer una campaña para recoger dinero para que no falte nada. Que yo le digo, mirad, que no le va a faltar a la gente, que gracias a Dios tenemos muchos, muchos voluntarios, muchos donantes, que nos dan no solo dinero, sino que nos dan también alimento. O sea, que tú quieres hacer, Juan, un llamamiento a la tranquilidad de las personas que tienen necesidad en el pueblo, de que no va a faltar ese flujo solidario que venís recibiendo en la parroquia. No, no, yo estoy convencido de que nada de eso, que no falta. Que al contrario, este contratiempo, pues hará que la gente se eche más para adelante. La preocupación, entiendo ahora, es que no se vuelva a repetir un hecho como este y la sensación de indefensión que de alguna forma se desprende de este robo, ¿no? Sí, sí. Cuando uno llega y ve cómo estaba todo esparcido por los suelos, pues bueno, uno se conmueve un poco y ya está. Pero también la preocupación ahora, pues que no se repita, que no se repita por parte de los cacos, que no se acuerden de nosotros para esto. ¿Se sabe quiénes son, Juan? ¿Hay alguna sospecha en el pueblo? ¿Alguien dice algo? No hay, no hay ninguna sospecha. Que yo sepa, vamos. Y lo que sí, pues bueno, que ya nosotros tenemos que aprender a no tener dinero aquí. Y ya está. Eso es fundamental. Esa es la mejor lección. Es no dejar tanto dinero en un mismo lugar, por cierto. No, no, no. Ya procuraremos no dejarlo. Me acompaña el abogado Manuel Huertas. Tengo un equipo de colaboradores fantástico. Cada mañana en Tiena Arreglo y también quieren expresar su opinión. Adelante, Manuel. Hola, buenos días, Fernando. Buenos días, Juan. Quería hacerte una pregunta. Buenos días. ¿A veces te dio a la Guardia Civil o a la Policía Nacional cuando descubriste el robo? Hombre, claro. ¿Hicieron una especie de nocturno allí en la sacristía? La han hecho. Han estado ayer. Estuvieron aquí, pues te digo, desde las diez y algo de la mañana hasta las dos y media, eh. ¿Se llevaron esas botellas de refresco que tú dices...? Fueron tomando, fueron tomando, fueron tomando, vamos, tomando huellas en todos los sitios donde habían tocado. Pero, Juan, esas botellas de refresco que habían tomado los ladrones, ¿se las llevaron como prueba? No. ¿No? Es que en esas botellas se han bebido los autores del robo que dan vestigios de ADN que se puede contrastar con la base de datos de ADN que tiene la Policía Nacional y la Guardia Civil y se puede averiguar si están ya inscritos ese perfil genético, quién puede ser o puede apuntar a quién puede ser. Por lo tanto, si tenéis todavía las botellas, no las tiréis y ponéis la disposición del cuerpo actuante. Sí, están tiradas ya. Según me cuantos miembros del comedor están tiradas. Mal hecho. Sí, sí, la tiré y yo pedí permiso por la tarde y me dijeron que podía tirarla, sí. Claro, porque ya lo venían. Pero porque tenían ya huellas tomadas. Ya tenían huellas, ya tenían huellas, todo, ya se había marchado la policía, todo, todo. Por cierto, hay... Ya era recoger y limpiar todo. Hay con frecuencia ataques al patrimonio eclesiástico, artístico, histórico, espolios frecuentes en iglesias y ermitas, sobre todo aisladas, no es el caso. Aquí me da la sensación, a pesar de lo que dice Juan, que los ladrones tenían muy claro el recorrido, que sí que iban a tiro hecho. Otra cosa es que supieran en qué cajón estaba el dinero, que ya se han entretenido en registrarlos todos. Pero desde luego sabían muy bien cuál era el objetivo. No era la iglesia, sino la sacristía... No era el patrimonio, ¿eh? ¿Perdón? No era nada del patrimonio. Exactamente, en este caso no era el patrimonio, era el dinero. Lo tuvieron a mano, lo tuvieron a mano, ¿eh? Claro, por eso digo que... No tocaron nada. Que muy descaminados no iban, Juan. Que conocían, algo sabían de lo que había en la iglesia, ¿eh? Bueno, eso parece que sí. Parece que sí. Juan es muy buena gente, ¿eh? Juan es buena gente, eso está claro y por eso está con nosotros en Tierra Reglo, pero también es verdad que es necesario... Alguna pista tendría. Claro que sí. Ayudar a la gente del pueblo a saber por dónde van los tiros. Por dónde van los tiros. Por cierto, ¿tenéis asegurado todo lo que es continente y contenido o no? Tenemos asegurado algo. Asegurar una iglesia es una cosa difícil. Claro. Porque resulta que son unos valores impresionantes lo que tendrías que asegurar, ¿sabes? Ya. Entonces se asegura, pues algo que pueda reponerse cuando pase algo. Si hay un incendio, pues bueno, que se puedan poner unos bancos. No todos los que hay ni tan buenos, pero que algo para funcionar. Y así, así es como son los seguros en definitiva, pues yo sé que son los seguros de los pobres. Que ojalá pudiéramos tener para más, para asegurar mucho más contenido, mucho más robo. Vamos a ver lo que te dice un experto en seguros. Francisco Alcavide, cuando quieras. Don Juan, buenos días. Bueno, al parecer tenemos constancia de que efectivamente tenían ustedes una póliza de seguro que cubría parte de lo que se han llevado en cuanto al efectivo. Pero mi pregunta es... Bueno, muy poco. Sí. En el efectivo, muy poco. Sí, pero la pregunta es, ¿qué tiempo tiene la póliza cuando ustedes la contrataron? ¿Qué tiempo hace? Bueno, la póliza está renovada a unos seis años o por ahí. No, pero no me refiero a la renovación, porque las pólizas se renuevan tácitamente todos los años. No, no, no. Digo porque el párroco anterior hizo una buena ampliación. ¿Y pero qué tiempo hace de esa ampliación? Pues de eso me refiero yo que puede ser unos seis años o siete. Vale, pues ahí es donde yo quería incidir. Yo recomiendo que las pólizas se revisen al menos cada tres, cuatro años, porque los capitales que tenemos asegurados en la mayoría de las veces se quedan fijos, no se van revalorizando con el IPC. Entonces, ¿qué ocurre? Que a los seis años un capital que teníamos, por ejemplo, de 400, 500 euros de efectivo, seis años después, lógicamente, sigue siendo el mismo. Y ahí es de lo que yo me refiero. Que deberían ustedes de tenerlo en cuenta. Eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Vale. Gracias por el consejo. Y la última pregunta. ¿Qué tal ha sido el tratamiento que le ha dado la compañía de seguros? ¿El servicio ha sido bueno? No, no, no. Me han dicho de momento. Me dijeron, mira, lo del robo, el dinero, pues muy poco. 90 euros. Sí, pero los daños... Ahora, todo lo que tengas de daño, presenta una factura y se te paga. Vale. Es decir, que no ha tenido usted problemas. No, no he tenido. Me alegro, me alegro. Gracias. Además, hombre, me llevo bien con el agente. Me alegro. Juan se lleva bien con todo el mundo. Un hombre diplomático. Bueno, procura uno. Y un hombre de bien. También tiene uno alguna tranque con alguien. De vez de cuando, ¿no? Espero que no sea con nosotros. Juan, que estamos aquí por ayudar. Esther Gris es psicóloga. Por si hay problemas, nos saca a ella del apuro. Gracias, Juan. Buenos días. Ya me ha escuchado decirle que es muy buena gente. Y la verdad es que no nos orgullecemos que haya personas como usted, porque desde luego no le va a faltar dinero a esa parroquia por como usted lo vende. Pero a mí me gustaría que después de haber hablado de esa parte más material, me gustaría preguntarle cómo se siente usted esta mañana. Si va a tener ese miedo por pensar que a lo mejor van a poder entrar otra vez. o la sensación que usted tuvo cuando vio, como dijo, todo eso desordenado. ¿Cómo se encuentra? Me gustaría saber un poquito, porque son situaciones complicadas. Gracias a Dios no me encuentro más. Hay mucha gente que me ha llamado, compañeros. El mismo obispo me llamó ayer para interesarse. Y bueno, toda la gente de aquí, impresionante. O sea, eso es verdad. Yo, de momento, se me atranca, ¿eh? La voz se me atranca, perdona. Pero que sí, una cosa es todo eso, que uno lo vive y bien. Pero también, por otra parte, no me he preocupado demasiado. Y bueno, ya lo que he dicho antes, pues tiene uno que aprender también de estas situaciones para hacerlo mejor y para poner las pegas necesarias. De manera que no vuelva a pasar. Eso creo que lo haría cualquier padre o madre de familia. Y, pues bueno, pues también uno tiene que hacerlo. Juan, no me digas que... No me siento excesivamente preocupado, ¿eh? No me digas, Juan, que tú no sabías del cariño que te tenía la gente. Bueno, eso sí lo sabía. Ah, claro que sí. En parte, porque, hombre, uno sabe mucho de todo esto, del comedor, de todo eso. Y la gente se cuela. Se cuela estimando. Yo creo que no estamos haciendo ninguna cosa tan grande. Hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Eh? Y por tanto, ya tiene uno bastante. ¿Vale? Te emociona el lado humano de las personas, Juan. Claro. Sí. La labor humanitaria, ¿cómo se recibe? Por quienes más lo necesitan y por quienes ayudan. ¿A cuántas personas atendéis? Sí. Pues mira, nosotros ahora estamos atendiendo a unas 200, 220 personas. De ellos, unos 70, 80 vienen cada día a cenar aquí. Y el resto son familias que vienen con un tupper y se llevan comida a sus casas. Pero también es verdad que durante el invierno duro, cuando llega la aceituna, pues bueno, este año hemos llegado a dar 400 cenas. Que son unas poquillas. Unas poquillas. Unas poquillas. Es una labor fantástica, una labor desde la humildad, una labor social que merece todo el reconocimiento y lo último que se merece es problemas. Como este robo. Sin embargo, Juan quiere dejarlo muy claro. Que a pesar de lo que ha ocurrido, no le va a faltar ese plato de comida en la mesa a quienes necesitan del calor humano y del alimento. No solamente el físico, sino el de la compañía, el que da el ánimo de personas como Juan. Sí, bueno, yo soy el que menos los acompaño, que están los voluntarios y voluntarias que son los que están día a día, día tras día, mañana y tarde, pues haciendo cosas para toda la gente que viene a comer. Han robado 4.000 euros aproximadamente de la parroquia de Belén y de San Roque, aproximadamente la mitad para las obras de beneficencia, la obra social de la parroquia y la otra parte, el 50%, como nos precisaba Juan para el comedor social. Él insiste en su llamamiento a que no va a faltar, por supuesto, de hecho, ha reaccionado con más solidaridad el pueblo después de conocerse este desgraciado suceso. En todo caso, si alguien ha visto algo, por favor, que lo diga, que lo denuncie a la policía o a la Guardia Civil, que además la denuncia no deja huella. Enseguida Mariluz Aguirre me va a decir a las posibles, si son condenados, si son detenidos primero, penas a las que se enfrentan los ladrones. Pero antes, Tere, te he visto en unas imágenes en el campanario. Parece ser que por ahí, por lo que nos dice Juan, se sospecha que pudieron entrar, pero por ahí han saltado. Por ahí han saltado y además, Fernando, te voy a enseñar la altura, porque rompieron una vidriera para pasar al coro. Es decir, accedieron del campanario, bajaron unas escaleras, llegaron al coro a través de esa vidriera que, como ves, está todavía rota. Es decir, se jugaron mucho, se arriesgaron muchísimo y se jugaron el tipo, porque pasaron a través de la vidriera al coro. Sí, yo había calculado exactamente lo mismo, unos siete metros, incluso ocho o nueve. Es decir, que se podría haber caído alguno hacia abajo. Y saltaron directamente al coro, con el peligro que tiene de haber caído directamente al templo. Y bueno, la verdad que fue bastante peligroso. ¿Y luego cómo pudieron salir de ahí? Bueno, pues de ahí fueron, atravesaron directamente el coro hacia el extremo izquierdo y bajaron otras escaleras hacia el cuarto que está atrás la puerta, que es un cuarto que está repleto de ropa para los necesitados. Forzaron esa cerradura y llegaron a donde estamos ahora mismo, que es el templo. Por cierto, que no se llevaron ningún vestido ni nada del vestuario que había ahí para los necesitados. Para salir, entiendo, que cogieron la escalera otra vez hacia arriba y se fueron por el mismo sitio. Exactamente, para salir, es que era el mismo recorrido. Lo que pasa es que el salto hasta el ojo del buey, hasta el lucernario ese, no veas cómo es. Se la jugaron muchísimo, porque además habrás visto los tejados que hay justo al lado del campanario, que son altos, que bueno, que se la jugaron bastante. Vamos a ver, Teresa, Mayluz Aguilera, abogada, ¿a qué se pueden enfrentar los ladrones? Sí, Fernando, bueno, pues en este caso se pueden enfrentar, es un delito de robo con fuerza en su tipo agravado y se pueden enfrentar a penas de hasta cinco años. O sea que son penas, bueno, importantes, aunque a mí me gustaría incidir en lo que habéis dicho vosotros. Es gente con un perfil poco profesional, pero gente probablemente joven y atlética y estoy convencida de que tenían una información, si no concreta, sí que tenían una información específica, porque no han sustraído absolutamente nada más que el dinero. Y eso, pues, bueno, en este caso bastante... Los propios usuarios del... Sospechoso. Pues podrían ser, si no usuarios, pues gente que tenga esa información. Juan, niega con la cabeza. Juan. Pues sí, 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 miro, meneo la cabeza porque no creo, no creo que sean de los usuarios. Esos, los que son usuarios, yo sé cómo vienen aquí y llegan pidiendo y llegan a veces con malas maneras, porque hombre, el que está mal, yo considero que el que está mal es que está mal, ¿eh? Y entonces, pues, cuando uno tiene que decirle a veces, pues mira, que no, que para eso no te doy, pues entonces se ponen duros también. Pero yo creo que no pasan de ahí, creo que no pasan de ahí. Yo puedo equivocarme, pero... Pero, Juan, pero probablemente la información ha podido venir de alguno de los usuarios que sin querer incluso, pues, haya podido, hablando con otras personas, pues, incidir en que en la iglesia hay dinero. Habitualmente, Juan, perdona, Mariluz, ¿tenéis esa cantidad de dinero tan importante en la iglesia? No, 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 no. Es que eso es otro dato. No, si es que nos ha acogido en esta ocasión, en fin de mes, y en unas circunstancias especiales, de que el que llevamos a cuenta estaba mal. ¿Sabes? Han ido el día que estaba el día. Esa información viene de dentro. Es que la bondad de Juan no le permite pensar de otra manera, Juan. Es un gusto oírle hablar, por cierto. Bueno, que no es uno tan bueno, que uno también piensa a veces mal. Bueno, pero la verdad es que Juan en jarra, Juan en jarra también tiene lo suyo, ¿eh? De todas formas, nos ha dado aquí una lección de respeto, humildad y generosidad. Juan, que ojalá tengamos suerte y le, bueno, podamos contar una noticia positiva que sería, lógicamente, en este caso, dadas las circunstancias, la detención de los que se han llevado el dinero que tanta falta hace a tantas personas. Gracias por estar con nosotros y por el llamamiento de tranquilidad. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de comunicar este triste acontecimiento. Y luego también yo quiero siempre, siempre que hablo lo doy, gracias a todos los que colaboran para que nosotros podamos hacer realidad todo esto que gracias a Dios estamos haciendo. Gracias a los voluntarios, a las voluntarias, gracias a los que entregan su dinero, a los que traen alimentos, a todos. Gracias a todos. Gracias, Juan. Un abrazo fuerte. Gracias, Teresa. Y enhorabuena a los voluntarios, por su lado. Gracias. Quiero que veáis la imagen que preocupa esta mañana, y además es una mañana de lluvia en buena parte de Andalucía. También creo que en Jaén la imagen que preocupa a unos padres, la del corrimiento de una ladera que está provocando estas grietas y en lo alto de la ladera hay un colegio. Esto ocurre en el barrio de la Alcantarilla, también en Jaén Capital. Los vecinos del barrio dicen que están muy asustados. Temen que el cerro siga andando. Denuncian que ya en el pasado hubo casas que se vinieron abajo, es lo que nos han dicho, y que esta es la situación. Fijaos en el escalón que no estaba antes, tan brutal que hay junto a la acera. Digamos que la calle está en una zona absolutamente oscilante. Fíjate en las grietas que hay, ¿no? Y las aberturas que hay en el terreno. Impresionante cómo queda el aparcamiento, ¿no? Claro, en un día de lluvia como en el que nos encontramos, la preocupación es mayor, es mayor. Y, bueno, queremos escucharles y a ver si los podemos asesorar. Desde luego que hagan su llamamiento a la denuncia y a que no caiga, nunca mejor dicho, en saco roto su reclamación. Fíjate cómo cabe hasta la muñeca de la señora en la grieta. Esto no estaba así, no estaba así hasta hace poco. Y la situación se ha agravado con el paso del tiempo. Nos dicen que ni siquiera los taxistas se atreven a llegar por los paches y las grietas que hay en la zona para cumplir con su servicio, con su trabajo. Enseguida estaremos allí. Pero antes, esta mañana, curioso cómo es la vida, las vueltas, es un topicazo lo que digo, ¿no? Pero las vueltas que da, jefe de cocina, te lo quiero contar así, jefe de cocina que ahora no tiene para dar de comer a sus hijos. Jefe de cocina, un profesional dedicado a dar de comer. Y bueno, ¿eh? Bueno, que ha sido jefe de cocina en hoteles de lujo, en la provincia de Huelva. Pues ahora no tiene para darle de comer a sus hijos. Bueno, es más, tiene muchísimas preocupaciones en esta casa. Hay un crío de cuatro años con hiperactividad, con autismo, con siete años. Le detectaron la enfermedad a los cuatro años o el trastorno. Y que no tiene para terapia. No tiene el chiquillo para terapia. Pero claro, los padres que no tienen para darle de comer. Entonces tienen que elegir entre o le doy de comer o le doy terapia. ¿Qué hago? O come o terapia. Madre mía, ¿no? Esto que se dice así de ligero es terrible. Yo, claro, digo estas cosas tan a diario que habrá quien a lo mejor le parezca esto lo más normal del mundo, ¿no? Bueno, a mí no me lo parece. A mí me parece brutal. Eso es lo que le pasa al chiquillo. Y por cierto, que son gemelos. Iba a decir, le pasa al chiquillo, pero es que tiene un hermano gemelo. Los dos tienen, lógicamente, siete años. Y se comparan los niños. Tienen siete años, ¿no entienden? ¿Por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué mi hermano no? Si somos iguales. Y los padres no tienen respuestas. Cuando le dicen, ¿por qué mi hermano no habla bien? ¿Por qué no tiene tantas capacidades como yo? No hay una respuesta más que la de, bueno, le ha tocado a él. Pero es que sí hay una respuesta con la terapia. Bien, aquí estamos. Fíjate, lo tengo que poner en orden. Por las prioridades de los padres. Alimentos, zapatos, ropa y terapia. Habitualmente sería al revés. Terapia, terapia y luego la... No. Los padres dicen, no, no, es que tengo que darle de comer a mis hijos. Es que no hay. Bueno, te lo voy a presentar. Rosa María y Rubén. La imagen de la crisis. La imagen de la crisis. Están en Huelva con Manuel Carcelé. Manuel, buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos. Fíjate, Fernando, que muchas veces cuando estamos hablando de niños nos creemos que por ser niños no se están enterando muy bien de lo que está pasando en su casa o lo que está pasando a su alrededor. No es el caso. Ayer a mí mismo me dieron en la cara en los niños de los que estamos hablando, de los gemelos y de la hermana. Cuando estuvimos grabando, pues ahora lo vais a ver en las imágenes, cómo salen sus zapatitos. No son zapatos normales, son zapatos rotos. Y los niños saben qué es lo que está pasando en su casa, saben que tienen zapatos rotos, saben que hoy van al colegio, que le va a entrar la lluvia en esos zapatos. Sabe cómo a uno de ellos se le cayó el diente, fue el ratoncito Pérez. No le trajo nada. Al final de la mañana le trajo una moneda. Y ahora va a contar su mamá, la que tenemos aquí, ya quiero que la veáis, a Rubén y a Rosa, qué pasó con esa moneda, cómo están actuando sus hijos y cómo están viviendo la situación. Antes, en una casa en la que la realidad es que no hay comida. Muy buenos días, Rubén. Buenos días, Rosa. Fuerza. Buenos días. Gracias, Manuel. Buenos días, Rubén, Rosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero que este rato de televisión os merezca la pena. Permitidme que haga una pequeña pausa. Quiero conocer, por supuesto que sí, esa historia de ilusión. Me temo que frustrada del ratoncito Pérez, un niño, siete años. Y qué pasó con esa moneda, que ya me temo, que es saber lo que ocurrió. Pero dejadme un segundito, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña pausa y hay tres niños. Su salud está en juego. Su esperanza de vida está en juego. Su calidad de vida está en juego. Depende de ti que esa esperanza sea real. Por favor, llámanos. Sus padres están aquí, han hecho un esfuerzo y se merecen toda nuestra ayuda, nuestra confianza y nuestro respeto y nuestro cariño. Demostradlo. Es quien arreglo. Que se note. Vamos, vamos allá. Gracias. Bueno, Nuria, gracias. Gracias. Por cierto, día mundial del autismo, como apuntaba Nuria del Saz, precisamente. Francisco, de siete añitos, tiene hiperactividad y autismo. Y no puede recibir terapia porque sus padres no tienen para darle de comer. A ver, acaba de presentarnos a sus padres hace unos instantes Manuel Carcelén, que se encuentra en Huelva. Manuel, ¿cómo están de ánimo y de fuerza estos padres para enfrentarse a un momento que siempre es complicado? Pues claro, han estado cogiendo un poquito de fuerza en la publicidad, Fernando. Hemos estado recordando la historia que junto antes de irnos a la publicidad estábamos contando que es el detalle del ratoncito. Pero yo quiero que te la cuente la mamá, cómo la vivió, cómo ese momento. Y por supuesto recordar a todo el mundo que todos hemos sido niños, que todos hemos tenido nuestra primera noche de ratoncito Pérez. Aunque suene infantil, pero es una de nuestras mayores ilusiones. Claro que sí, Manuel, ilusiones, por supuesto. Y así la vivió la mamá y su papá. Buenos días de nuevo. Buenos días. ¿Qué hay, Rosa? Rubén, me alegro de saludaros. Hola. Lo que os decía, vamos a coger fuerza y a echar hacia adelante y a ver si este rato sirve. Sirve para ayudaros, ojalá que sí, ese es mi empeño. Cuéntame, ¿qué chiquillo le dejó el diente? ¿Y qué pasó? Sí, dejó el diente debajo de la almohada. Y pues nada, no hay, no hay en casa y no pudimos ponerle ninguna monedita. Mi niño se despertó a las tres de la mañana y vio que seguía el diente en su sitio y que no había nada. Y se puso a llorar, se puso a gritar que por qué, que por qué a él no le pueden traer nada al ratoncito Pérez. Y tuve que bajar corriendo abajo con mis padres para que mi padre me diera una monedita. Mi padre me dio dos moneditas, me dio dos euros. Y cuando el niño se calmó, pues le puse la monedita debajo de la almohada. Y cuando después la mañana se despertó, vio las monedas, se alegró muchísimo. Y al rato pues me vino y me dice, mira mamá, toma las moneditas. Toma las moneditas, mamá, que a ti te hacen falta para comprar la leche. Y eso es muy fuerte, eso es muy doloroso, como le explico a los niños. ¿Cómo le explico a los niños por lo que estamos pasando? A veces no tienes palabras, no sabes cómo explicarle el por qué. Pues no pueden tomarse el vaso de leche entero, sino a mitad. El por qué tienen zapatos rotos, por qué se les mojan los pies. Y aún así, tengo suerte que tengo a mis padres, que me echan una manita, que los pobres hacen lo que pueden. Pero claro, no puede ser. Es que no puede ser. Somos muchos, somos cinco, familia numerosa. Y no estamos, que no saben lo que hacer, que queremos trabajar, queremos seguir para adelante. Nos animamos el uno al otro, pero luego al final nos caemos y nos abrazamos y no puede ser. Estoy viendo a los chiquillos leyendo el cuento de Peter Pan, el niño que nunca quiso crecer. Yo quiero que tus niños crezcan con la madurez adecuada, pero que sean niños y que llevan su infancia con normalidad. Por eso estamos aquí, por sus ilusiones, por sus sueños. ¿Qué os falta en casa, Rosa? Cuéntaselo al mundo. Me faltan alimentos, sobre todo alimentos. Me falta esa leche, esa galletita, ese yogur por la noche, que me dicen, mamá, quiero un yogur. Y tú le tienes que decir, cariño mío, no puede ser. Si compro el yogur, no compro la leche. Sobre todo eso, le faltan ropa, porque los críos son muy altos, crecen, necesitan zapatos. Yo, pues no tengo la costumbre de ponerle los pantaloncitos, los parches, pero es que a veces no tengo ni para los parches. Es todo, es que los niños necesitan, necesitan y no podemos darle. ¿Qué ingresos tenéis, Rosa? Rosa. La verdad que hasta hace poco yo estaba trabajando, bueno, yo trabajaba la jornada completa, pero ahora, pues como hay esta crisis, pues ha bajado el trabajo, me han puesto a 15 horas semanales, entonces el ingreso que nos entra en casa son 390 euros. Nada más, ya tenemos, pues de hipoteca pagamos 300, pues imagínate lo que queda para poder pasar el mes, para poder comer, que es lo que más falta. No saber qué le vas a dar de cenar a los niños, qué les vas a poner para la merienda del colegio, es que no hay, no hay, no se puede. Gracias a mis suegros que nos echan esa mano, pues estamos saliendo poquito a poco hacia adelante. O sea que vivís con 90 euros. Sí, con 90 euros pues hay que pagar comunidad, luz, agua... No, no, la verdad es que no tenemos nada, no nos queda nada. Pagamos la hipoteca por lo menos para tener un techo donde poder estar. Con una niña de 10 años y con dos hijos de 7, ¿cómo lo haces, Rubén? Dime, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Cómo lo haces para sacarlos adelante? Pues gracias a los abuelos, gracias a los abuelos y estirando todo, los zapatos si se despegan, pues hay que volverlos a pegar, si está un poco rota hay que aguantar, aguantar y aguantar todo lo que se puede hasta que no se puede más. Pues lo que ha dicho mi mujer, pues los pantalones igual van con parches, los jerseys, todo, todo. Los jerseys tenemos que aguantar hasta que van por mitad de brazo, porque no se puede comprar nada. Estamos por alimentos, por ropa, por zapatos para unos críos de 10 años y de 7 años, dos gemelos, por cierto, Francisco y Fernando, uno de ellos con problemas de salud, necesita terapia y no se la pueden ofrecer sus padres porque no hay para comer en casa, como están explicando. Rubén, esto no siempre fue así. No, por suerte no fue siempre así. Hemos estado trabajando, estábamos bien, pero al llegar la crisis pues nos ha pillado de lleno. Montamos un negocio propio, no funcionó, ahí se fueron acumulando más deudas y ahora pues con la crisis, trabajando y han bajado a 15 horas, es que es imposible, vamos. No puede ser, vamos, ya veis, con 90 euros para pasar el mes. Tú eres cocinero, Rubén. Sí. Y has trabajado en hoteles de lujo, he dicho yo antes. Sí, he trabajado, por suerte he trabajado en bastantes hoteles, en bastantes sitios, me he movido, vamos, que no he por eso, he estado en Lanzarote, en Zaragoza, en Huesca, en Huelva, he recorrido casi toda la costa de Huelva, entera, en buenos hoteles, muy buenos hoteles, pero vamos, por circunstancias pues también he trabajado en buenos restaurantes, o sea que estaba bien, luego montamos el negocio y ya pilló la crisis y no... No, no, vamos, que no sabemos ni cómo salir de esta hora, por eso hemos recurrido a esto. Ya. O sea que ahora te cierras la puerta para conseguir un jornal completo, porque me dices que tienes como una especie de, bueno, ni siquiera media jornada, son tres horas lo que cobras, ¿no? Pues, pues sí, tres horas diarias. ¿Haciendo? Nada más. ¿Eh? ¿De qué trabajas exactamente? ¿De qué trabajas exactamente? Sí, sigo trabajando de cocinero. Oye, ¿tú me escuchas bien, Rubén? Sí, flojito pero bien. A ver si podemos subir el volumen para que sea más fácil la conversación, en la medida que sea posible. Rubén ya te está escuchando, Fernando. En todo caso, Rubén, que quiero también preguntarte, ¿tú trabajas, me has dicho, de qué? Cocinero todavía. De cocinero, estoy de cocinero. Pero tres horas al día, eso es lo que... Tres horas al día. Es un restaurante que está cerrado lunes, martes, miércoles, jueves por la noche. Está totalmente cerrado. Y, pues, la mañana va un par de horitas, lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes ya echas un poquito más para completar la jornada. Ya. O sea, que tu hija Victoria, que tiene 10 años, sí ha vivido, digamos, la parte positiva, ¿no?, de vuestra vida. Sí, sí. Y eso es lo que no entiende ahora. No lo puede comprender como antes sí, ahora no. ¿Qué ha pasado? Te dice, ¿por qué te has ido de ese trabajo? ¿Por qué te has hecho de lo otro? Vamos, siempre intentando mejorar, pero no... Ella es la que más pregunta, la que más nos ayuda, la que más nos da fuerza, porque ha vivido las dos circunstancias. Ya. Los pequeños, pues, no lo entienden todavía, ni han vivido... Eran muy pequeños cuando... Cuando íbamos que las cosas estaban normales. ¿Y qué le responde un padre en esas circunstancias, cuando una niña de 10 años te pregunta, ¿por qué no tengo lo que antes sí tenía? La verdad es que no hay palabras para decirle. ¿Qué le va a decir a una niña de 10 años que te pregunta que por qué no puede ir a una excursión del colegio, por qué no puede tener unos zapatos, por qué no puede... Se tiene que poner otra vez la misma ropa, por qué lleva un parche el pantalón... No hay palabras. Es que no hay ninguna palabra. Es que no sabes qué decirle. ¿Qué es lo más duro de todo esto, Rubén? Sí, lo más duro de todo es los niños, es... Si tú te pones unos zapatos rotos, te da igual. Pero los niños... Y te dicen, ¿y por qué él tiene una pelota de fútbol y yo no tengo? ¿Por qué yo no puedo bajar a comprarme un paquete de chucherías y mi amigo Manuel sí? Es muy duro. La verdad es que es muy, muy duro. Ya. Rosa, hay un problema añadido. Y es el chiquillo Francisco, ¿verdad? Sí. Francisco, que tiene un problema de salud y que no recibe terapia, ¿desde cuándo? Pues desde julio. ¿Desde julio? Sí. ¿Y ha retrocedido mucho en su mejoría, en su avance? Sí, está muy estancado. Muy, 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 mucho. La verdad, mucho. Es un niño que se obsesiona mucho con, por ejemplo, con un dibujo animado. Está todo el día pensando en lo mismo, en su bope esponja, en su bope esponja. Es un niño que es muy inquieto, no para, en casa no para, pero ni en casa ni en el colegio. Sí que le damos medicación, pero claro, darle a un niño que es autista, que tiene un problema de autismo, y tiene un TDAH, es tapar el problema, realmente no solucionamos nada con eso. El niño necesita su terapia. Yo no soy profesional, yo intento ayudarle lo que puedo, pero no soy profesional. Necesita a su chica, a su terapeuta, que es Rocío, y ella lo entiende perfectamente, ella lo lleva, ella sabe cómo plantas de cara, yo no, yo soy simplemente una madre que lo ama con locura. Yo lo único que pido es, yo sé que es mucho pedir, pido mucho, yo sé que hoy en día pedir un trabajo es mucho pedir, pero si yo pudiera trabajar, si a mí me dejaran trabajar, para yo poderle ayudar a mi hijo, eso sería lo más para nosotros, eso sería un sueño logrado. ¿Tú qué sabes hacer, Rosa? Yo soy, bueno, yo he sido jefa de tienda, dependienta, he trabajado en recepción, recepcionista de hotel, he trabajado como camarera de piso, en fin, yo, a mí no se me caen los anillos de los dedos, lo que haga falta, y si me tengo que ir a la fresa, también me voy a la fresa, pero ni para eso, ni en la fresa hay sitio. ¿Qué edad tienes, Rosa? ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y dos? Y con cuarenta y dos años, sí, perdón. ¿Y te cierran la puerta de la nariz, te iba a decir? Exactamente, con cuarenta y dos años te dicen ya que eres muy mayor para recepcionista. Eso es, eso es. Sí. Qué injusto, qué injusto. Por cierto, las terapias del chiquillo, ¿cuánto cuestan, Rosa? Doscientos veinte euros al mes. Doscientos veinte euros al mes. Sí. Y con la terapia te dicen los, y ahora le voy a preguntar a nuestros profesionales, pero a ti te dicen directamente los médicos que va a mejorar mucho en su trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y además autismo. Sí. Pero hace falta ese dinero, si no, no hay mejoría. Hace falta. Sí, y aparte mi chico también tiene el problema de que no habla bien, tiene un trastorno en el lenguaje. Ya. Necesita también un logopeda. Sí. Yo antes dije algo de la relación entre los dos hermanos, los dos son gemelos, como digo. Sí. Surge la comparación, supongo, son siete años y hay madurez todavía para los comentarios, algunas veces pueden ser hirientes. ¿Cómo es la relación entre Francisco y Fernando? Es... Se aman con locura, son niños que se aman de verdad, se cogen del... Se cogen, se abrazan, pero sobre todo Fernando, Fernando... Pues hay veces que me pregunta, me dice, mamá, ¿y por qué Francisco no hace esto? ¿Y por qué Francisco no trae notas a casa, como yo? ¿Y por qué Francisco no lee? ¿Y por qué Francisco no puede, se tiene que salir de clase con una profesora, con su profesora Isma? Y yo, pues yo intento explicarle, yo creo que mi hijo más o menos lo va entendiendo, pero sí que a Francisco le cuesta más, Francisco le cuesta entender el por qué él es distinto a su hermano. ¿Y tú qué le respondes, Rosa? Pues yo le intentamos, entre su padre y yo, explicarle, pues que el niño tiene un problemita, que se puede solucionar, que puede ir mejor, que el niño va a tener, pues que su hermanito va a tener una vida igual que él, pero que tenemos que trabajar, que entre todos podemos, que entre todos le tenemos que ayudar a Francisco para que logre salir para adelante y que tenga ánimos, sobre todo ánimo, porque el chico se me viene abajo, cuando se viene abajo es horroroso, porque es que ya no sabe lo que hacer. Cuando él dice, mamá, mamá, ¿y por qué? Es que, ¿qué le vas a decir? Es que es muy duro, es que yo necesito ayudarle a mi hijo, necesito esas terapias. Necesitamos muchas cosas. Terapia para un crío de 7 años, comida para él, para su hermano, para su hermana de 10 años, zapatos, ropa, por favor, llamad. Es una madre desesperada, es un padre roto, trabaja 3 horas, es buen cocinero, por cierto, ha trabajado en establecimientos muy importantes, que así lo acreditan, pero ahora mismo no le dan más trabajo que esas 3 horas. Y está en juego la salud de un chiquillo que no recibe terapia desde el verano. Por favor, llamad, vamos a cambiar esta situación, es terrible decirlo, pero... pero si no llamáis, posiblemente no haya un buen futuro para un andaluz de 7 años. Esa es la realidad. Rosa, ¿qué te gustaría decirle a Victoria, de 10 a la mayor, dentro de un rato? Victoria, Victoria es que es esa parte. Yo, bueno, yo he tenido un problema de salud, yo he estado, bueno, he sufrido obesidad mórbida, me operaron en mayo, y me gustaría que hubieseis visto cómo era mi hija conmigo. Bueno, sigue siendo conmigo. Es que me ataba los zapatos, me ayudaba a ponerme unos pantalones, me ayudaba a bañar a los hermanos, es que me bañaba a los niños, ella, ella solita, me ayudaba... Es que prácticamente el barrer debajo de una cama, me barrería debajo de la cama. Es que Victoria es lo más, Victoria es todo dulzura, es... Yo soy un gran fan de mi hija. Yo también soy fan de tu hija. Sí. Yo también, y de tus niños, y de ti, y de Rubén. Por eso estamos aquí. Para la terapia del pequeño Francisco, y para los alimentos, la ropa, zapatos, y para dar respuesta. Respuesta. Estos padres no tienen respuesta, ya se les han acabado las respuestas. Lo que no podemos permitir es que se les acabe la esperanza, la ilusión. Por eso, por favor, llamarnos. Y llamarnos ya. Que hagamos de esta mañana algo feliz para ellos, de esta mañana de lluvia, una mañana de primavera de verdad, de la que gusta, iluminada, pero depende de que suene el teléfono muchas veces. Son 220 euros al mes lo que necesita un niño andaluz para salir adelante. Tiene siete años, no puede hablar bien. Y hace falta llenar un frigorífico también. Yo sé que son muchos frentes abiertos, pero lo hemos conseguido tantas veces que hoy no me falléis. Por favor. Rosa, échame una mano. Díselo tú a las madres que te quieran escuchar, a los padres que te quieran escuchar, a todo el mundo. Bueno, yo les pediría por favor que me ayuden. Por favor, ayudarme, sobre todo con los alimentos. Ayudarme, sacar a mi chico para adelante. Que es que necesitamos ayuda con nuestro chico. Nuestro chico se lo merece. Se merece que nosotros hagamos esto y que pueda ser un niño feliz. Solamente quiero eso, que seas feliz. Por favor, ayudarme. Ellos saben que estás aquí en la televisión, Rosa. Vicky sí, Vicky lo sabe. ¿Qué te ha dicho? Sí. Antes de irse al cole, supongo. Que no llores. Sí, que no llores. Mamá, no llores. Y es muy difícil no llorar. Es muy difícil, es muy difícil esta situación. Nosotros hasta hemos llegado a pensar de, bueno, yo me he criado en Alemania, me he llevado 25 años en Alemania, y nos estamos planteando de coger las maletas y irnos a Alemania. Es que ya es el último cartucho que nos queda. Pero es que este niño, los niños en general, mis chicos, los tengo que sacar para adelante. Quiero un trabajo, quiero alimentos, poder, poder ayudarle. Mi niña hace la comunión en mayo. Y su tía, que es mi hermana, que tiene esclerosis múltiple, está en un centro. Le ha pagado, bueno, una entradita para el vestidito, que vale 260 euros, y mi hermana me ha pagado 100 euros para reservar el vestidito. Y ahí estamos intentando a ver cómo podemos sacar el vestidito de la tienda. Mis vecinas me ayudan mucho. Tengo una vecina, pues que la chica y su marido también están en paro, también lo están pasando mal, y reciben un paquete del banco de alimentos y me toca la puerta para darme arroz y garbanzos. Por favor, necesitamos ayuda. Estas son las cosas. Esta es la situación. Una madre que te habla de ilusiones, de niños, de sueños. Un niño que lee el cuento, el niño que nunca quiso crecer, de Peter Pan. Una madre que empieza diciendo que la moneda del ratón Pérez, el chiquillo de siete años, la devuelve para comer. Para comer. Una madre que te dice que el traje de otro sueño, otra ilusión, de la plena comunión, no sabe si lo sacará de la tienda. Una madre que pide desesperada trabajo, que ha salido de una enfermedad, de obesidad mórbida, complicada con el embarazo gemelar que tuvo, y poco a poco se va amontonando la problemática día tras día. Marido, buen cocinero, se queda prácticamente sin trabajo, ingresos mínimos, viven con 90 euros. ¿Y qué más? Más. No hay terapia para un chiquillo. Este es el cuadro a esta hora de la mañana. Me encantaría adelantar el reloj. Son las doce y que todo esto sea de otra manera. Pero si no llamáis, seguirán siendo las doce definitivamente en esta casa y en ese sofá y en su vida. Quizá para siempre. Hoy es su oportunidad. Es así de crudo, ¿eh? Y depende de ti y de mí. Yo ya estoy aquí, te estoy esperando. Por favor, llama. Por favor. Rosa. Sí. Vamos a adelantar el reloj un ratillo, ¿vale? Vamos a adelantarlo. Vamos a pensar que yo qué sé, la una de la tarde, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría decirle a esa hora a tus niños? ¿Qué te gustaría? Imagínate por un momento que hemos resuelto algo de lo mucho que hay. Pues decirle a mi chica, a mi Vicky, cariño, vas a tener tu celebración para la comunión. Decirle, mira, que tengo la nevera llena. Decirle a mi Frankie que va y poder ir con su señor Rocío para que la ayude para que la ayude. Eso me gustaría. ¿Y a Victoria? Pues eso. Que tengo la nevera llena. Eso. Que no se preocupe. que vamos a salir para adelante. Que es ella la que me da a mí la fuerza porque ella es una niña es tremenda, es toda bondad. Es muy inteligente. Quiero que sepas que es inteligente y que tiene que haber futuro y respuesta para esa niña inteligente y para su hermano. Hay una persona que os quiere ayudar. Vamos allá. Vamos. Este momento es mágico, lo digo cada mañana. Es el momento de empezar de cero. Tenéis que echarme una mano hoy. ¿Vale? Vamos arriba. No va a ser el día en el que yo me venga abajo hoy. Lo que pasa es que veo un mundo por conseguir. Veo un mundo por conseguir. Son muchas cosas y dispongo del tiempo del que dispongo. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Hola. Buenos días. ¿Es a mí? Es a ti, amigo. Soy Fernando. Gracias por estar aquí. Hola, buenos días, Fernando. Mi nombre es Alejandro. Alejandro, ¿dónde vive? Vivo en Granada. Gracias, paisano, por estar con nosotros. ¿Qué edad tienes, Alejandro? Tengo 47 años. Muy joven. ¿También lo son nuestros invitados? Lo que pasa es que le cierran la puerta en la cara, no le dan trabajo. ¿Tú tienes trabajo? No, yo estoy en paro. También en paro. ¿Y qué más problemas tienes en casa? Bueno, problemas, gracias a Dios, no tengo los problemas que tienen ellos, porque yo estoy al cuidado de mi padre y entre lo que ellos me ayudan un poquito pues si algo que yo de vez en cuando hago algo pues tengo un dinerito para vivir más o menos, pero vamos, que no es la situación que tienen ellos. De todas formas, aunque tú no tienes hijos, estás cuidando de tus padres, no sobra, llamas para ayudar, los más humildes siempre están, los que menos tienen siempre acuden a la llamada de Tina Reyes. A ver si esto también cambia de vez en cuando. Digo yo, no sé, digo yo. Hombre, había falta que cambiara. Y así damos un saltito en la ayuda, ¿no? Claro, para que sea un poquito más fácil, ¿verdad? Había falta. Gracias, amigo, por estar ahí. ¿Y tú cómo le puedes ayudar? Pues yo le puedo ayudar con 150 euros. ¡Muy bien! Gracias por ser el primero. Muchas gracias. Muy bien. Mira lo que has provocado. Gracias, paisano. Has provocado una sonrisa en Rosa y Rubén, pero no queda ahí la cosa. ¡Hay otra persona que os quiere! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hola, buenos días. Hola, buenos días. Amiga, ¿cómo te llamas? Soy Mari Carmen. Mari Carmen, ¿dónde vive? En Huelva. En Huelva. Hombre, Huelva es grande, pero por casualidad los conoce. Pues claro, soy amiga de ellos. Ajá, perfecto. Ellos saben quién soy. Soy Mari Carmen, la madre de Rubén. Ay, Mari Carmen. Hola, Rosa. Tú sabías que yo iba a llamar, ¿verdad? Ay, cariño. Mari Carmen, me ha dado esta mañana. Te doy mucho ánimo, Rosa, que vos lo merecé y que tenés una niña, unos niños preciosos y que tienen mi apoyo. Tú lo sabes, tú lo sabes, Rosa. Sí, sí. Mari Carmen me ha dado esta mañana una bolsita con alimentos. Sí. No hace falta, no hace falta que lo comente, Rosa, cariño. No hace falta. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Te ayudaré. ¿Cómo no lo voy a comentar? Te ayudaré porque aún lo merecéis, porque soy muy buena persona y eso se os ve en la cara, en el trato diario. No quiero que llores, Rosa. No quiero que llores, al contrario. Ya. Yo te voy a ayudar en el traje de la niña. El resto del dinero que te hace falta para sacar el traje de comunión, 150 euros, os lo voy a dar, ¿vale? Para que... Gracias, Marica. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María Carmen. Para que pueda, Victoria, hacer su comunión con el resto de los compañeros y que paséis un día estupendo y muchísimo ánimo, que es lo que necesitáis. Gracias, amiga. Esto no lo vamos a olvidar nunca. Gracias, Marica, al menos de todo corazón. Gracias. A ti, Rosa, a ti, porque os lo merecéis, de verdad que sí. Y Victoria, y tú sabes que Rubén es tan amigo de Victoria y que la quiere mucho y él, Rubén, me ha dado 50 euros para que os lo dé. Rubén, el amiguito de la niña de Victoria que también se suma a la causa solidaria por la buena educación además que recibe en casa. Marica, muchísimas gracias por tanta sensibilidad. Un beso enorme a ti y a tu niño, ¿vale? Quisiera saludar a mi madre que está en Cortegana porque yo soy de Cortegana y me gustaría mandar un beso muy fuerte a toda la gente que son de allí, de Cortegana y principalmente... Que nos llamen, que nos llamen para ayudar, por favor, desde Cortegana y desde cualquier punto de la provincia de Huelva. Y que todo el mundo ponga un granito de arena que todos podemos ayudarnos y queremos aunque sea un poquito nada más y deberíamos de ser... Un poquito de aquí y un poquito de allí. Claro. Efectivamente. Un poquito más solidarios unos con los otros y más buenos y ayudarnos como podamos aunque sea con alimentos, aunque sea con apoyo moral que también es necesario. Todo es importante. La solidaridad es un concepto muy amplio y lo comprobamos en Tinarrelo. Gracias, Maricarmen, por estar ahí y por echarme una mano a ayudar. Gracias, amigas. Oye, por cierto... Escuchadme, ya tenemos el traje de Primera Comunión, ¿vale? Ya hemos resuelto ese sueño de una chiquilla. Por cierto, por lo visto se ha colapsado la centralita de trajes de Primera Comunión. Yo agradezco mucho la sensibilidad, sobre todo pensando en la inquietud. Son tradiciones, son sueños, son ilusiones compartidas por los niños más allá de las creencias religiosas de cada uno. En todo caso, insisto, hay una escala de prioridades. Un niño que necesita terapia, 220 euros al mes. Hay que llenar un frigorífico, hay que vestir a los chiquillos, dos de siete, una de diez y yo voy a pedir trabajo también, pero permitidme, permitidme, son muchas cosas, yo lo sé. Fernando, ¿estás loco? Pues sí, pero es que es lo que tengo ahora mismo, además de la otitis que tengo y la locura recurrente, lo que tengo es este programa para ayudar y lo quiero exprimir. Hay una persona que también lo quiere, está el teléfono, ¿os quiere? ¡Ayuda! Sí, vamos, vamos allá, vamos, vamos allá. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días. Hola amiga, ¿tu nombre? Soy Andrea. Andrea, ¿de dónde? Llamo de Cádiz. Gracias por estar con nosotros, Andrea, ¿cómo les puedes ayudar? Pues mira, quiero ayudarles con 250 euros. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muy bien. Gracias amiga. Muchas gracias. Esther Gris, que sabe muchísimo de los problemas psicológicos de los niños que tienen dificultades para el aprendizaje por su hiperactividad, por su déficit de atención, por su autismo, tiene un mensaje para vosotros. Pues mira, Fernando, buenos días, Rosa y Rubén. Yo son de los casos que, buenos días, que cuando se habla de comida ya lo demás se me olvida. Aún no necesita comer y realmente ya lo demás no cuenta. Y yo en este caso de verdad que tengo que apoyar muchísimo porque estamos hablando del caso de Francisco. Francisco, como bien habéis dicho, es un niño autista y yo tengo que decir que hoy, como ya se ha mencionado el Día Mundial del Autismo, son niños que necesitan no de una terapia, necesitan de una intervención general. Porque estamos hablando de niños que no se pueden comunicar, niños que no saben socializarse, niños que en los peores de los casos se agreden. Y sobre todo las familias cuando llegan a un caso de esta situación en líneas generales, hay que decirlo, todas las familias entran en un estado de shock porque no sabes qué tienes que hacer. Luego un negativismo, no quieres aceptar y me consta que Rosa ha pasado por esa situación, no puedes aceptar esa situación. Y luego hay una depresión, con una depresión una persona no puede ayudar en este caso a un hermano que necesita también de un apoyo y de una intervención individual. Son casos caóticos para una familia que con una intervención y una ayuda para todos y cada uno de los miembros de la familia se puede sostener. No es una terapia al uso, no es una terapia que se puede dejar como está ocurriendo en este caso desde julio hasta ahora. Es un niño que el desorden cerebral va a ir a más y el caos familiar va a ir a más y este niño necesita defenderse en su vida adulta, necesita ser autónomo y necesita que estas personas puedan sentirse fuertes para que su hijo en este caso pueda valerse por sí mismo. Por favor, necesitamos ayudar a esta familia, llamar, estamos aquí para lo que necesitéis y Rosy Rubén y Rosy Rubén las dudas que tengáis aquí me tenéis hoy para lo que necesitéis. Cualquier pauta que os tenga que dar, cualquier problema que tengáis, por favor, pedidme lo que os la doy con todo mi agrado. Y un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Pues sabes lo que ha pasado? Que hay una persona que os quiere ayudar. Eso es claro. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¿Cómo salimos de esta? Buenos días, ¿con quién hablo? Con la ayuda de la gente. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo te llamas? Cinta. ¿De dónde? De Huelva. De Huelva. Oye, creo que también los conoces, ¿no? Sí, sí, soy la catequista de Victoria. La chiquilla que va a hacer la comunión en mayo. La mayor. Pues habla con ellos, por favor, te están escuchando, estás muy emocionado. Pues muchísimo ánimo, me tienen aquí tan nerviosita. Y que los zapatos, ropa interior y diadema de niña del pelo que se los regalamos yo y otra catequista. ¡Muy bien! Muchas gracias. Gracias, Cinta. Gracias, Cinta. Muchas gracias. Gracias, Cinta. Gracias. Gracias, Fox. Y en lo que pueda, yo no sé antes por qué ella no nos ha pedido ayuda. Vamos, que estamos aquí para ayudarla, vamos. Ya. Oye, Rubén. No es delagrado tener que pedirle ayuda, pero bueno. Rubén, no te preocupes. Ya. Y mucho ánimo. Vale, gracias. Gracias, Cinta, un besito. Y ya sabe, mi hija con Victoria es como su hermana. Y ánimo y pa'lante. Sí. Muchas gracias, Cinta. Que va a tener una comunión muy bonita, no se preocupe por eso. Sí. Son muchos los frentes abiertos y más las preocupaciones que hay en esta casa. Insisto, de verdad, os agradezco mucho la llamada por la celebración del mes de mayo. Yo creo que ya está resuelto sobradamente ese capítulo, pero yo insisto en las terapias, insisto en los alimentos, insisto en la ropa y los zapatos. Rubén, te he escuchado que le decías a Rosa hace un momentito, ¿qué le decías? Que gracias a la gente vamos a salir de esta. Que con lo primordial son los alimentos, que puedan comer los niños, que tengan cosas de cenar, casi todos los días sopa, que tengan un filetito de carne, un poquito de pescado y con eso para adelante. Después ya iremos saliendo adelante como podamos y con la ayuda de la gente y que vamos a salir de esta. Palabra de cocinero, además. Hombre. A ti que se te da bien, ¿cuál es tu especialidad? La verdad es que he tocado de todo. El bacalao, más que nada el bacalao. Y los arroces. Y los arroces. Eso te iba a decir que lo diga Rosa. En este caso hay que preguntarle al consumidor. Sí. Y que siempre tiene razón, tu cliente siempre tiene razón, que Rosa. Pues sí. Dile que no. Sí. Claro. No, no se le puede decir que no. ¿Ah, no? ¿Y eso? No. No, si no ha dormido al sofá. Te pone con los brazos un par. Escúchame, yo no quiero que esta noche durmáis en el sofá. Y si no dormís mejor, que es una noche de felicidad, ¿eh? Ojalá. Ojalá. Ya estamos siendo más felices con la ayuda que nos están dando. Falta mucho, Rubén, ¿eh? Falta mucho. Hace falta mucha más ayuda. Pues con este poquito ya estamos más contentos. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no estáis acostumbrados a recibir ayuda? La verdad es que no. 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 Ya. Hombre, mis suegros nos han ayudado todo. Todo. Ya. No, no se le puede decir nada en contra. Tengo unos padres que no me los merezco. El caso es que me da, Rosa, que vuestro entorno, más allá de vuestros padres, desconoce, no sabe la situación que sufrís y se acaba de enterar, me parece. Bueno, es que una no va con bombo y platillo contando su vida, ¿no? Pero sí que sabe, mi familia sí que sabe, mi hermana en Alemania sabe, ella me manda de vez en cuando un paquetito con un poquito de ropa para mí, porque claro, de una talla 62 a una talla 48, pues, pues, no se puede arreglar la ropa y no he podido comprar ropa. Pero es uno de menos, yo lo que quiero... La obesidad mórbida que sufriste, Rosa, que fue algo repentino, que tuvo que ver con el parto... Sí, tuvo que ver con el embarazo de los gemelos. A partir del embarazo de los gemelos empecé a engordar, engordar, engordar y no sabíamos muy bien el por qué. Luego ya, pues, haciéndome analíticas y todo, nos hemos dado cuenta que tengo nódulos en el tiroides. Ya. Y que eso puede ocasionarlo un poco el tema de la obesidad, pero... También es... Es un cúmulo, un cúmulo de todo, las depresiones, el... El... El no poder ayudar, el... Ibas engordando, no te puedes mover, los tobillos, los tenía molidos porque es que ya no podía ni andar. Todo el día, casi todo el día sentada en el sofá. En fin, una vida que no se la deseó a nadie. Rosa, me acompaña el médico Gerardo. Gerardo Pérez, Gerardo, claro, estoy escuchando a Rosa, o sea que hay también un origen nervioso en la obesidad mórbida, ¿no? Ahí, durante el embarazo, hola Rosa, se ve que se establecieron una serie de relaciones a nivel hormonal y a nivel de la glándula tiroides, como ella ha dicho, junto con una cierta depresión. Y eso ha desembocado en esa obesidad mórbida de la que afortunadamente fue operada y por lo visto, pues, la han controlado. Ya está mejor, ¿verdad, Rosa? Está bastante mejor. Estoy muy bien. Mucho mejor. Estoy muy bien, ni yo misma me lo creo. Y lo que quería insistir en un aspecto, refiriéndome a su hijo Francisco, que ya lo ha dicho ella, que ha hablado muy bien como habla esta regreso, pero quería insistir mucho en lo de la terapia, porque precisamente hablando del embarazo, el desarrollo cerebral empieza sobre los cuatro veces, cuatro meses y medio, ahí empiezan a detectarse las primeras actividades, pero en la infancia sigue el desarrollo cerebral. O sea que este niño que tiene un problema de desarrollo cerebral, la terapia no puede dejarla de ninguna manera, es que es imprescindible. Son 220 euros al mes, repito, 220 euros para una terapia intensiva y esperanza de vida para un andaluz de siete años y me dicen que al teléfono hay alguien que le quiere ayudar. ¡Vamos allá! ¡Vamos arriba! ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas? ¿Hola? ¡Buenos días! Hola amigo, ¿tu nombre por favor? ¡Buenos días! Hola amigo, ¿tu nombre? ¡Manuel! Manuel, soy Fernando, el presentador. De Almonte. De Almonte, y yo soy Fernando, el presentador. ¡Sí, sí, sí! De Granada. Encantado de saludarte, amigo. ¿Eh? Encantado de saludarte. Vale, vale, es que yo estoy un poco a zorro y no me entero. Yo también hoy. Hoy, ayer, la semana pasada, que llevo una temporadita con la otitis y con la alergia a la primavera. ¡Qué bonita es la primavera! ¡Qué bonita es la primavera! ¿Cómo lo puede hacer? Pues, lo puede hacer dándole 200 euros. ¡Muchísimas gracias amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Manuel! ¡Gracias amigo Manuel! Creo que lo puedo decir, ¿sí? ¿Hay otra persona que os quiere? ¡Ayudad! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola amigas, ¿cómo te llamas? María mismo. María mismo. Estupendo, María mismo, ¿dónde vive? En Huelva. En Huelva. No sé si tú también los conoces, a tus paisanos. No, no los conozco. Oye, agradezco mucho que Huelva se vuelque con sus vecinos, especialmente esta mañana que son muchos, repito, los frentes abiertos. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues, yo quiero que me digan la dirección y cuando los niños vengan del colegio tengan la nevera llena. Muchas gracias, amiga. Gracias. Gracias. Fernando, no han escuchado la llamada. Cuéntaselo, Fernando, que ellos no se han enterado. A ver, pues, repíteselo, por favor. Que quiero que me digan la dirección para que los niños cuando llegan el colegio tengan la nevera llena. Gracias. Muchas gracias. En cuanto a cada la conexión te llaman y te dice la dirección, ¿de acuerdo? Gracias, María. Ya me va muy que no estoy en casa, ¿vale? Vale, se entrecorta la llamada. Te agradezco mucho. No pierdas ni la cobertura ni la batería, que tienes que ya estar en seguida, ¿vale? Gracias, amiga. Se ha quedado ahí la llamada. No sé si me escucha. y tenemos otra. Sí, 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 hay otra persona, ¿eh? ¿Quién les quiere como es? ¡Alma! Eso, eso mismo. Claro, claro. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, soy Rosa. ¿Rosa de dónde? De Zaragoza. De Zaragoza. Pues a pesar de estar en Zaragoza y en Huelva os conocéis. ¿De qué os conocéis? Sí, hemos trabajado juntos y he vivido con Rosa. ¿Y cómo es Rosa? Es estupenda, es que es maravillosa. Es que son muy buenas personas. No sabía que estaban tampoco así y bueno, ayer me enteré y bueno, yo también estoy en el paro y tampoco encuentro trabajo, pero con lo poquito que ellos puedan, pues les voy a ayudar. Bueno, muchísimas gracias. Habla con ellos, Rosa, te está escuchando. Rosa, guapa, no te preocupes, Rubén, te vais a salir adelante, ya verás, porque tú vales mucho y Rubén tú también. Ya sabes muy malo que estés así, no sabía nada tampoco, pero bueno, que ya verás cómo todo sale bien y salís adelante. Gracias, Rosa. Eres un sol, muchas gracias. No te preocupes, Rosa, yo luego te llamo a ti, ¿vale? Yo solamente os puedo ayudar con 50 euros, pero... Es un sol, muchas gracias. En cuanto pueda, yo os ayudo con más. Gracias. Yo os llamo luego, ¿vale? Gracias. Un beso muy fuerte para vosotros y para los peques. Sí, gracias, Rosa de Zaragoza. Gracias, gracias, gracias. Germán Navas. En Germán Navas. Germán Navas es experto en daño corporal, es acupuntor. Quiero preguntarte, Germán, con las terapias cómo puede mejorar este chiquillo. Bueno, las terapias en este caso para Francisco son, ya lo ha dicho, Esther Gris, que además es experta en el tema. Las terapias aquí son necesarias. Yo le quería hacer una pregunta a Rubén y a Rosa. vosotros habéis estado llevando, o sea, Francisco ha estado yendo a un centro especializado que hay en Huelva y me imagino que estaría cerca de vuestro entorno, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué es lo que notabais en Francisco? O sea, ¿había algún cambio con respecto a ahora que no se están dando las terapias? Me explico que a lo mejor estoy liando mucho el tema. Lo que quiero es justificar en cierto modo la necesidad de hacer este tratamiento y que esté en este centro especializado. ¿Cómo estaba Francisco antes y cómo está ahora? Bueno, Francisco, pasito, pasito iba avanzando. Pues, si hoy aprendía la T, a leer la T, mañana aprendía la U. Pero es que ahora mismo está súper estancado, es que no avanza. Hemos tenido hace poco las notas y hablándolo con los profesores, con el tutor de Francisco, pues es eso, es que le falta la terapia, le falta el entrenamiento ese a la atención que Rocío, la chica que le ayuda, a Francisco, la que le da las terapias, nos han ayudado también mucho, es decir, que tampoco nos podemos quejar, hacen todo lo que pueden, pero claro, nadie trabaja gratis, es que es así, por desgracia, no, por desgracia no, que nos ganamos la vida así, y más que nada es eso, que es que el avance, el no seguir el paso para adelante, el que vemos que está ahí estancado y que no, que no, que no llega, que no... exacto, ha habido un estancamiento en el desarrollo y en la, por así decirlo, la evolución que estaba teniendo Francisco, por no estar recibiendo estas terapias, con lo cual se queda más que justificado la necesidad de colaborar con esta familia, o sea... son 220 euros mensuales para terapia intensiva, para que un chiquillo andaluz con déficit de atención, con hiperactividad, con autismo, pueda mejorar, pueda tener capacidad para expresarse, para comunicarse con sus padres, son ya 7 años, vamos un poquito tarde, pero todavía es tiempo para reaccionar, pero cada día, cada semana, cada mes, va en contra de su mejoría, pero es que además hay que llenar el frigorífico de alimentos para él, su hermano y su hermana de 10 años en ese caso, hace falta zapatos, ropa, hace falta de todo, llamar, y creo que... que sí, ¿no? Que sí, que sí, que sí, que hay una persona que les quiere... ¡Alima! ¡Vamos allá! Un poquito más, por favor, ¡esforzados! ¡Vamos! Un poco de aquí y de allá. Sí, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días. Hola, amiga, soy Fernando, ¿tu nombre? Rocío. Rocío, ¿dónde vive? En Mairena de la Jarafe, en Sevilla. En Mairena de la Jarafe. Y me encanta cómo suena además, Rocío. El nombre y la alegría que nos trae. ¿Está lloviendo? Un poco, un poco. Un poquito. Bueno, sale el sol contigo, seguro, Rocío. ¿Tú tienes trabajo? Yo sí, yo trabajo. Menos mal, ¿a qué te dedicas? Soy jefa de inventario de los supermercados Día. Ajá. Mira, un puesto de un establecimiento que tiene mucho que ver precisamente con la necesidad que tenemos esta mañana, que es alimentar a unos chiquillos. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues mira, en mi casa, mi marido está parado y el único sueldo que entra es el mío. Entonces, yo querría ayudar con 60 euros para comprarle zapatos. ¡Muy bien! Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Pero a ver, a ver... Y mi marido va a trabajar en la feria de Sevilla montando casetas y él querría aportar también 20 euros para zapatos, para ropa, para lo que... Son 80 euros. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Gracias, amigas. Seguimos, seguimos. Hace falta más. Más, más y lo tenemos. Hay otra persona que os quiere... ¡Ahora! Sí. Seguimos. Venga. Hay que confiar. Rosa, Rubén, poco a poco. Hay que creer. Vamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, sí. Soy Rocino, Fernando. Hola, Rufino. Encantado de saludarte. ¿De dónde eres, Rufino? De Villanueva de la Solipo. Ajá, estupendo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos quieres decir? Pues que quiero ayudar a este patrimonio. Ajá, estupendo. ¿Tú qué edad tienes, Rufino? 70. 70 años. ¿Te encuentras bien? Bien, bien. La troxia, parangitis crónica, un serán de recto, pero sí, muy bien. Pero muy bien, dice él. Te dije otro día que... A pesar de por lo demás, bien. Por lo demás, bien. Dime. Te dije otro día que había comprado un tajamochi por... por astro, sí. No te he entendido. Te dije otro día que ayudé a... a la... ¿eh? Una chica de la Carolina. Sí. Sí. Que me había comprado un tajamochi. Ajá. Sí. ¿Y ya lo... ¿Ya lo compras? Una chica de verdad. Sí. Claro, una chica de verdad, pues si yo me estoy de moja. Y me compré un tajamochi. Ajá, pues muy bien. Pues me encanta que tenga ese detalle con las chiquillas. Claro que sí. Mira, Fernando. Escúchame, Rufino. Fernando. Dime. Mira, de aquí sale la cartera. ¿No sabes dónde está el pantano del tranco? Sí. Sí. El paje natural cazón la segura de las villas. Correcto. Un sitio maravilloso. Este pueblo tiene una mitad de la Virgen de la Fuerza Santa. Sí. Al lado de Día Carillo. Está a medio kilómetro. Yo estoy situado. ¿Estás situado? Sí. La coña está más situada. ¿Cómo? Porque estuvo... estuvo de... ¿No? Hombre. Escúchame, es que no... no te entiendo bien porque entre lo que yo manejo aquí de la otitis y como suena el teléfono no me acabo de enterar. Pero sí te voy a decir una cosa. Conozco la zona y me encanta. Es de los sitios maravillosos para ir. Claro que sí. Y hay que ir más lejos este fin de semana. ¿Dónde está el agua de Sierra de Cazorla? Sí. Correcto. Vale. Correcto. Con lo que quiera la vida. Está. Vale. Muy bien, Rufino. ¿Y cómo les puedes ayudar? Con 200 euros. Gracias. Gracias, Papeón. Gracias. Gracias. Gracias, Rufino. Muchísimas gracias. Es que no me he enterado. No sonaba bien el teléfono. Gracias, Rufino. No sé qué me ha dicho. Dice de la Toñi, de, 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 de... La Toñi conoce. ¿Eh? Va a situarte en la sierra. Eso sí, lo he entendido. Eso sí. Oye, a mí háblame fuerte, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? Háblame fuerte porque estoy regulín. Me hace falta que me echéis una manita más fuerte. ¿Vale? Así que vuestra voz es la que va a sonar ahora. Pero antes, Rosa, ¿cómo te encuentras? Te veo un poquito alicaída ya pronto. Es impresionante. Está agotada. Está agotada ya la pobre. Sí. Es que es una situación muy complicada. Ya. También hay que tener que estar, pues, bueno, decirle a Andalucía lo mal que lo estamos pasando. Pues sí, es complicado. Ya. No es fácil. ¿Sabes una cosa? No, 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 no. Yo entiendo que esta situación es violenta, ¿no? Pero también te digo que desde que estoy en este programa, que, por cierto, yo prejuzgué en su momento, he de decir, sí, señor, desde que estoy en este programa y me di cuenta de la realidad de Tiene Arreglo, me cambió por completo la perspectiva. Qué tonto fui. Es un programa maravilloso. Y lo que me ha enseñado este programa es que hay muy buena gente a la que conoces en un momentito, oye, y te da una cercanía como si fueran de toda la vida. ¿Por qué? Porque te lo dan de corazón. Te lo dan de corazón. Y te hacen sentir bien. Y yo creo, Rosa, que cuando pase un tiempecillo, no mucho, ¿eh? Y ya lo asimiles, te va a dar cuenta de que ha merecido la pena por completo. Más allá de lo que se consiga en el aspecto económico, por la parte meramente humana, por la calidez y la calidad de las relaciones que a partir de ahora vais a tener en vuestra vida. Porque se multiplican los amigos a partir de ahora. Pero de verdad, ¿eh? Pero de verdad. Es una nueva familia. Sí. Efectivamente. Una nueva familia. Se llama, tiene arreglos. He tenido la gran suerte de que me toque a mí y de pertenecer a ella. Y Manolo Huerta, que también es otro miembro fundamental de esta familia, lleva, es que lo quiero, lleva como un niño chico. ¡Profe, yo! ¡Yo, que quiero hablar! Hable usted, señor letrado, calle para siempre. Muy suavito. Únicamente decirte que efectivamente el programa este entiende que cada vez es más necesario por, dada la situación actual que estamos, la familia de Rubén, el paradigma de la clase media española que está desapareciendo. Estamos en una situación en la que la clase obrera cada vez tiene menos obras, la clase media cada vez tiene menos medios y la clase alta los que nos mandan cada vez tienen menos clases. Hay que ayudar a este tipo de familias y para eso está el público en la ley. Dice, la clase de los poderosos cada vez tiene menos clases. Me lo voy a apuntar, hombre. También me voy a apuntar otra cosa. Para Rosa y para Rubén tengo noticias, hay una persona que os quiere ayudar. ¡Sí, señor! ¡Vamos arriba! Ahí está mi gente. Ahí está Villanueva de la Concepción. Entregado. ¡Ole, ole! Villanueva de cauce. ¿Y cómo dices? Cauce. Villanueva de cauce. De cauce también. Vale, perfecto. Estas cosas decídmelas al principio que me pego hablando para un pueblo toda la mañana y luego al final y todo también. Pues en la cara no trae nada. Eso en la cara no trae nada. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Hola, buenos días. ¿Eres Pilar? Sí. Hola, Pilar. Soy Fernando. Vale, sí. ¿Dónde andas, Pilar? Pues en casa. ¿En casa? ¿Y dónde está tu casa? Pues en Sevilla. ¿En Sevilla? Sí. Gracias por estar con nosotros. ¿Tú eres pensionista? No, no, no. 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 ¿Cuál es tu situación? Pues ama de casa. Ama de casa. ¿Trabajas un montón? Sí, desde luego. ¿Cuántos chiquillos tienes? Tres. Bueno, entonces, seguro. Tres montones más. Seguro. Estos son tres trabajos en uno. Oye, ¿qué tal estáis en casa? Ya están casados. Ya están casados. Sí. No son ningún montón. Bueno, ni edad. Me dicen, hombre, tiene 62 años. Podrían estar... Pero bueno, pues hay mucha gente con 60 años que tiene a su hijo todavía en casa y tirando adelante. Eso lo encontramos a diario, pero no con 62, con 72, con 82, con 92 que tienen a la familia entera en la casa viviendo en la pensión, ¿eh? Bueno, Pilar, gracias por estar ahí. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues le voy a ayudar con el primer mes de terapia de 220 euros. ¡Muy bien! Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Gracias. ¿Y sigue? Sí. Hay otra llamada, sí. Sí. Hay otra persona que les quiere... ¡Ayudar! ¡Eso sería! Bien, bien. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, ¿dónde vives? Salva León. Gracias por estar ahí, Elena. ¿Cómo les puedes ayudar? Con 300 euros. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí, señora! ¡Muy bien! Gracias, Elena. ¡Muy bien! Oye, Rubén. Rubén, que no paras de animar a tu mujer. No le sueltas nolla la mano, tampoco el brazo. No. No. A ver eso. Hay que animarla, hay que animarla. ¿No se puede estar más enamorado, amigo? Hombre, cada día más. ¿Y eso? Hombre, porque lo vale. Díselo a ella. Lo que tú quieras. Que te quiero. Me lo dice. Se lo quiero todos los días. Sí, me lo dice todos los días. Sí. Sí. ¿Y quién es para ti, Rubén? ¿Rosa? ¿Perdón? ¿Qué quién es para ti, Rubén? Rubén, para mí lo es todo. Yo jamás en la vida hubiese pensado de encontrar a la persona que he encontrado. Qué bueno. Jamás, de verdad. Además, yo fui siempre una negada en casarme, en tener pareja. Pero lo encontré a él, se me cruzó en mi camino y... Cuéntale la historia. Y era para mí. Cuéntale la historia. Realmente... Madre, que a ustedes dice que nos cuenten la historia. Cuéntala, claro. Sí. Cuéntala, chica. ¡Ánímate, arráncate! Hombre, venga, cuéntale. Sí, bueno. Rubén era cocinero en un hotel, en Lanzarote, y yo recepcionista. Y claro, yo le tenía que pasar las llamadas de... que salían... bueno, que entraban para la cocina, se la tenía que pasar y se la pasaba así. Él me cogía siempre el teléfono. Y bueno, y él siempre me decía, hay que vos más dulce, hay que vos más bonita, hay que vos... Bueno, pues hasta que un día subió y me traía unas palmeritas, otro día me traía un chupachús, otro día... Y yo pensaba, la verdad, muy ingenua, que lo que él quería era ligar con mi compañera. ¡Por favor! Empezó con la bocetita, luego pasó las palmeritas, luego llegó el chupachús... Y luego ya... Claro, era una detrás de otra. No le miras más, Germán, él ha escrito unos hechos. La boda, la boda. Sí, sí, verdad. Ahí estamos viendo las colas... Las colas, fijo yo. Las imágenes... Un año. Lo que estarías pensando. Las imágenes... Es que en televisión, a las imágenes que uno comenta, se le dice colas. O sea, que ha hecho pachús y eso que ha quedado... Es... ¿Queréis caer? Ya, ya, por favor. Gente, más, más... Más ordinaria. ¿Qué más vais a reír? Rubén, ¿y cuándo llegó el momento del beso definitivo? Pues me lo dio a ella, porque yo... Salimos una noche y cuando la dejé en casa me fui y yo no le iba a dar el beso. Y fue ella la que se lanzó hacia mí, me lo dio. Rosa, repite la escena, por favor, repítela. ¡Olé! ¡Olé! Enamorados de esta familia, enamorados de la solidaridad cada mañana en Canal Sur. Me ha hecho gracia el comentario, ¿eh? Pero no lo voy a repetir, porque estamos, creo que en horario infantil, y si no, tampoco lo voy a repetir. ¿Hay una persona que os quiere? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Horario infantil por los niños, por Victoria, por Fernando y por Francisco. ¿Tú no quieres hablar conmigo? Yo sí, pero otra vez sí que yo. De Villano, vamos a ver, pero... ¿Que van a coger celos? Escúchame una cosa. ¿Qué quieres? ¿Tú vas a hablar el nombre de todo el grupo que viene hoy de tu pueblo para decirnos la aportación? Sí, yo sí, pero me gustaría que fuera Pepito. Ah, pues tú venga. Venga, a mí me gusta que sea Pepe. Sí, muy bien, por supuesto que sí. A Pepe, ponte en pie, por favor. ¿Qué me quieres decir, Pepe? Que hemos recaudado en el autobús 120 euros. ¿Cuánto es para mí? Pues llénale la nevera. Gracias, Pepe. Nada. Gracias, amigo. Muy bien, por Dios, ¿eh? Claro que sí. Me encanta el público de hoy, Villanueva de la Concepción, que además tienen una voz espléndida cuando yo les digo que hay alguien que les quiere... ¡Adiós! ¡Van sobrados! ¡Van sobrados! ¡Van sobrados! Vamos allá. Rosa, mírame, mírame, que es de verdad, ¿eh? Que está ocurriendo. Que está ocurriendo. Sí. Vale. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Hola. Hola, Amelia. Soy Fernando. Hola, buenos días. Hola, amiga. Encantado de saludarte. ¿Dónde vive, Amelia? Pues en Bálaga, en Mijas Costa. Muy buen sitio. Gracias, amiga. Sí, es verdad que sí. Gracias por estar con nosotros. De nada, de nada. ¿Tú también eres madre? ¿Perdón? ¿Tú también eres madre? Pues sí, porque yo ya soy muy mayor, pero ya los tengo todos muy mayores. Ya. ¿Están contigo? Conmigo hay dos. Dos. Ajá. ¿Y cómo lo lleváis en casa, Amelia? Bueno, vamos saliendo, gracias a Dios. Mis hijos han encontrado trabajo, lleva uno tres días, o lleva una semana, y bueno, y ahí va. Ya. ¿Ves? Es lo que contaba antes. Entonces, personas de cierta edad que tienen que tirar adelante con toda su familia y que son, vuelven a ser el pilar fundamental. Eso, claro. Y además, como las personas mayores tenemos pocos gastos, pues podemos ayudar a los hijos cuando lo necesiten. Pero escúchame, tú ayudas a tus hijos, pero es que también quieres ayudar a los niños de Rubén y de Rosa. Ay, sí, porque me parte el alma. Los niños son mi debilidad. Y cuando he visto esta familia tan maravillosa, tan preciosa, y con esos niños, digo, tengo que hacer un esfuerzo. Muchísimas gracias. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues yo, no es mucho. 200 euros. ¡Oh! ¡Es mucho! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias de corazón. Una menos 20. ¿Sabéis una cosa? Rubén, que no me he olvidado ni Rosa, ¿eh? De pedir el trabajo. Pido la caña. Para un gran cocinero que ha trabajado toda su vida como chef, como jefe de cocina, en grandes restaurantes, en grandes hoteles. Ella, una fantástica dependienta, pero que está dispuesto a trabajar en el campo, donde haga falta. Si les dais la caña para pescar, ellos van a responder pescando, claro que sí. Y lo van a hacer con sacrificio, con honradez. Buenas personas, pero necesitan esa oportunidad. Vamos a cambiarle la vida. De momento hay una persona que ya les quiere ayudar. Está ahí, te dejo. Está ahí. A ver qué nos encontramos. Buenos días, ¿cómo te llamas? Hola. Buenos días, buenos días. ¿Tu nombre? Rosario. Rosario. ¿Te lo has pensado, Rosario? No, no. Ah, no. Vale. ¿De dónde nos llamas, Rosario? De un pueblo de Cádiz. De un pueblo de Cádiz. Pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le puedes ayudar? Pues le voy a dar un mes de terapia. ¡Un mes de terapia! ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerdo, estamos por terapia para un chiquillo andaluz, siete años. Tiene todavía que mejorar muchísimo en su capacidad para hablar. Tiene hiperactividad, déficit de atención, autismo. Vamos a por la terapia. Vamos a llenar el frigorífico. Vamos a por la ropa. Por los zapatos. Vamos, como decía Clásico, vamos a por todas y a escucharlos, ¿eh? ¿Alguien les quiere? ¡Arriba! ¡Que esté a la voz del pueblo! Ya que lo dice. ¡Arriba! ¡Qué raro estoy hoy! Dice, ¿cuándo los jueves? Tú siempre estás raro. Pero hoy con esto de que no oigo bien, ya os lo voy a contar. Ayer fui y ya me quitaron a mí mis cositas. Pero dice, no, pero tiene usted un problema en un oído todavía. Claro, y entre el pinganillo por aquí, que es esto, ¿eh? Lo que llevo yo aquí, ¿eh? Y el oído que no oigo bien, estoy hoy rarísimo. Pero de aquí estamos a tope, ¿eh? De ahí estamos sobrados. Buenos días, ¿cómo te llamas? Edad. Muy bien, ¿dónde vives? En Sevilla. En Sevilla, amiga, gracias. ¿Tú a qué te dedicas? Yo no trabajo. No trabajas. No. ¿Y tu pareja trabaja? Sí. ¿A qué se dedica? Edadero es panadero. Es panadero. Panadero. Qué oportuno, por cierto. Trabaja. En las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues nosotros queríamos ayudarle con 200 euros. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, amiga. Oye, Rosa, ¿qué se te pasa por la cabeza? Uf, cantidades de cosas, cantidades, muchas, muchísimas cosas se me pasan por la cabeza. Cuéntame una. Sobre todo que voy a, sobre todo el momento donde voy a llevarle a Rocío a mi chico, a la chica del centro, donde llevo a mis niños, ese momento. Y que nos vamos a poder seguir ayudando. Eso se me pasa por la cabeza. Que mis niños tengan para comer. Rubén, estoy muy feliz, la verdad. Ese llanto es positivo. Por primera vez en mucho tiempo. Es un llanto de esperanza. Lo digo para que estés tranquilo. De alegría. De alegría. Que yo ya me he hecho experto en llantos, ¿eh? Y el de tu mujer ahora es de alegría, de esperanza, de ver que poco a poco se va resolviendo lo más urgente. Pero que no queda aquí la cosa, ¿eh? Al teléfono hay alguien que os quiere ayudar, ¿eh? Sí, señor. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días. Me llamo Rocío Barranco. Hola, Rocío Barranco. ¿Dónde vives? Pues vivo en Huelva. Huelva. Paisana de nuestros protagonistas. Muchas gracias, Huelva, que se está volcando hoy. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues mira, soy la presidenta de la asociación Autismo Huelva, Ánsare, y nosotros queríamos ayudar con... Soy madre de un niño autista. Muy emocionada que es madre de un niño autista. ¿Cómo se encuentra tu crío? Disculpa, bien, bien, muy bien. Aquí estamos luchando. Disculpad, ¿eh? Nosotros queremos ayudarle con tres meses de terapia. Muchísimas gracias. Con 660 euros, ¿eh? Los terapeutas de aquí, al enterarse de la situación del niño, pues están dispuestos a echar un cable. Un cable. La terapia es fundamental, ¿verdad? Sí, es fundamental, fundamental. También le queremos decir que nosotros tenemos piscina, tenemos multideporte para que ellos hagan su ejercicio y vamos a ofrecerle durante los tres meses, porque sabéis que la cosa está para todos un poquito complicada, pero ahí está. Para que él pueda seguir dentro de lo que pueda con sus terapias, que es lo más importante. Ellos son lo primero de todo. Lo primero, lo primero son ellos. Claro que sí. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Rocío. Nada, hija. Yo esta tarde te invito a que vengas a nuestra sede, que está en Guelaguestra, que como hoy tú sabes que es el Día Mundial de Autismo, nosotros tenemos una suelta de globos aquí en nuestra sede y te esperamos para que vengas con tu hijo. Tenemos una merienda, una suelta de globos y ya conozcáis sus futuros compañeros y veáis cómo es la sede y todo lo que tenemos que ofertar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Siempre, por favor, una sonrisa, porque ellos no la dan. ¿De acuerdo? Sí. Muchísimas gracias por esta llamada tan especial. A vosotros. Gracias. Bueno, vamos a ver. Ana Romero, cuéntame. Ajá. Bien. Vale, vamos a ver. Tengo buenas noticias para vosotros. Rubén, Rosa. Me dicen que la solidaridad hace posible que hayamos conseguido tranquilidad para muchos meses, ¿eh? Lo que a la comida se refiere. Va a estar el frigorífico lleno y va a estar la expensa llena durante mucho tiempo, ¿eh? Hay zapatos, hay ropa. Este es el sueño de la primera comunión de la niña. Está más que cubierto con todas las cosas, todos los accesorios que hacen falta. Bien. Quiero que sepáis que con la ayuda... Cuéntame, cuéntame cuánto es el tiempo. No hayamos pedido terapia en un principio, ¿verdad? Porque en realidad lo que buscábamos era llenar el frigorífico. Pero esta causa solidaria tan amplia ha despertado muchísimas adhesiones. Bien. Hemos conseguido, atención, Rosa y Rubén. Atención a los amigas y amigos de Villanueva de la Concepción. Estoy muy nervioso porque hoy es un momentazo. Hay que ver qué grande, repito, es este programa. Qué maravilloso. Sí, Rosa, sí. Mírame, mírame. Más de un año de terapia para el niño. Más de un año. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Rosa. Hace 48 minutos te dije, son las 12, estamos en blanco. ¿Qué le vas a decir a los niños? Que me pellizquen, que me pellizquen porque esto es un sueño. Muchas gracias, Fernando. A ti siempre. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. A ti siempre. No sabe lo que significa esto para mí, es que no tenéis ni idea, puede ayudarle a mi hijo. Y ahora sin terapia, de verano habéis conseguido que tenga todo un año de terapia. Es esperanza para un chiquillo andaluz, para que mejore, para que no haya diferencias con su hermano, para que no surjan esas dudas entre ambos que son gemelos, por cierto. Para que haya respuesta de los padres a los niños, para que no todo sea una incógnita. Es maravilloso este programa, repito. Rosa y Rubén, Rubén y Rosa, estoy convencido que a partir de ahora todo cambia y que, ¿por qué no? La puerta del trabajo se va a abrir. Yo confío en que sí, en que cuando vuelva a vuestra vida en unas semanas, también esté resuelto ese sueño. Ahora es más fácil salir a la calle a buscar trabajo porque lo básico está conseguido. El mundo ha creído en ti, Rosa. El mundo ha confiado en ti, Rubén. Confiad en vosotros. Nunca perdáis la confianza. Nunca. Sois muy grandes. Un beso a los tres. Un abrazo muy fuerte para ambos. ¡A vivir! Gracias, Manuel Castellén. ¡A vivir! Imagen impactante, nunca mejor dicho, la que nos llega esta noche es de Frigiliana, en la provincia de Málaga. El robo a fuerza de mazazos de estos dos individuos, dos delincuentes, que de esa manera tan violenta, desvalijan una cafetería, repito, de Frigiliana, van a tiro hecho, y pese al ruido, pese a la nocturnidad y al silencio en la calle, ellos se abren paso de esta forma, impunemente, tomándose su tiempo, hasta conseguir el objetivo. Hay que decir que nos llaman desde Frigiliana porque hay preocupación en la zona, no solamente en una comarca más amplia. De hecho, llega la preocupación hasta Nerja. Sí, porque hay una oleada de robos. Nos cuentan que esta cafetería está situada junto a una gasolinera. Y tenemos al teléfono a José Carlos, que es el dueño. José Carlos, buenos días. Sí, hola, buenos días, Fernando. José Carlos, qué barbaridad, qué impunidad, qué violencia. ¿Qué se han llevado de la cafetería-restaurante? Bueno, Fernando, lamentablemente, esta última vez lo que ha habido ha sido más, bueno, tanto daños y destrozos, porque como se verán en las imágenes, nos han vaciado las que son las dos máquinas fragaperras, ya han llevado la máquina de cambio, pero sobre todo, con qué impunidad entran a 15 días de haber entrado antes. O sea, que es una lástima, porque fíjense, la violencia con la que entran, nosotros tenemos sensores de movimiento, tenemos alarma, tenemos cámaras, pero vamos, les daba prácticamente igual. Nada igual. Hace dos semanas nos robaron y ahora, bueno, pensamos, bueno, ya nos ha tocado. ¿Cómo, cómo, cómo? Perdóname, que es el segundo robo en dos semanas. Sí, es el segundo robo. El domingo, el domingo al lunes 17 de este mes pasado, nos entraron, y ahí sí que nos hicieron mucho más daño, porque nos llevaron portátiles, nos llevaron una PDA, nos destrozaron. Tardaron dos minutos, 20 segundos, y nos los destrozaron todos. Esta vez ha sido, entre comillas, un poquito menos desastre, pero bueno, nos han vuelto a entrar, pusimos más medidas de seguridad, pusimos candados de seguridad, pero bueno, no nos ha pasado nada. Tardan tres minutos, o sea, con destrozaron los candados, con una tranquilidad pasmosa, para que la gente que se haga una idea, esto está justamente al lado de una puerta, en una carretera, que suele tener tránsito, al lado hay un chico que está, que por la noche está cerrado, pero está 24 horas, digamos, en el establecimiento abierto, y ellos llegan, lo destrozan, cogen lo que tengan que coger y se van. Y no solo a mí, sino a los negocios de la zona. También un día antes habían robado aquí una perfumería de aquí, que me consta que han hecho muchísimo daño, en un chiringuito ahí de la playa, no sé, se está creando aquí una alarma social, que es impresionante, porque es que no hay forma de pararlos. ¿Y siempre son dos? Bueno, en este, en nuestro caso, los que entran son dos, no sabemos los que se quedan fuera, en un coche, es lo que pasa. Nosotros somos una pequeñita empresa, casi así, digamos, como familiar, somos 8 o 9 trabajadores, y es una pena que con la crisis que hay, que creo que nos cuesta llegar y mantenerlo todo. Y ahora, en dos abrazos de esto, pues se nos va todo atrás. Claro, dos valientes que abren un negocio autónomo y se encuentran con este problema. Enseguida te voy a preguntar, para que lo pienses, pero espérate un segundito, que quiero antes que te hablen los abogados, por las pérdidas, la estimación en dinero de las pérdidas. Pero antes, vamos a ver, Manuel Huertas, abogado. Hola, Fernando. El caso al que nos estamos enfrentando, el típico caso de que en una zona empiezan a aparecer robos, empiezan a aparecer atracos, suelen estar relacionados en la Guardia Civil, tarde o temprano, o la Policía Nacional dará con los autores. Suele haber varias células, una de ejecución directa, que es la que lleva a cabo el atraco, y otra, como bien dice el dueño de la gasonera, son los que se quedan fuera vigilando y avisando si vienen los verdes, los perros, etcétera, que es como llaman en el argot profesional, a los agentes de la policía. Las penas en las que se pueden enfrentar estos señores es importante, yo haría que se reconsiderase su actividad, aunque difícil, porque precisamente en Málaga ahora estamos llevando un procedimiento de estas características con peticiones de cárcel de hasta 55 años, de prisión. Y también quería decir que si se han llevado los ordenadores portátiles a través de esos ordenadores donde se enciendan, se puede localizar el trayecto que han llevado esos ordenadores a través de la IP. Por cierto, José Carlos, lo que te preguntaba, ¿cuánto dinero aproximadamente habéis perdido entre daños y lo que se han llevado? En este último atraco, creemos, no tenemos todavía la estimación de lo que nos cuesta regalar las máquinas fracaterras, porque esto no tiene seguro, eso no lo contempla ningún seguro, pero nosotros hemos calculado así por lo alto unos 30.000 euros. Madre mía, qué palo. 30.000 euros, unos 5 millones de las antiguas pesetas en el par de atracos. Por cierto, Mariluz Aguilera, abogada, cuenta a José Carlos, y lo hemos expuesto antes, que es una oleada de robos. Quizá el denunciar de forma conjunta, el hacer presión todos juntos, también pueda ser interesante, no lo sé si es el caso. Bueno, siempre que los robos estén relacionados, es decir, que sean las mismas personas, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo en nuestro país hay aproximadamente unas 600 bandas organizadas. El perfil, igual que en el caso de la iglesia que hemos visto con anterioridad, es completamente distinto. Vemos que van tapados, que llevan utensilios, que además llevan bolsas para guardar lo que roban. Es decir, aquí el perfil es completamente distinto y parece ser que es una banda organizada y que pueden ser profesionales, con lo cual también puede ser que estén ya fichados. Experto en seguro, Francisco Alcaide, ¿algo que añadir? ¿Cuál es tu consejo? Bueno, en un principio he oído, o que parece ser que he oído, no lo sé si lo he entendido bien, que el seguro, no sé, que no lo podían cubrir. ¿Me lo puede explicar, José Carlos? Sí, las máquinas tragaperras no hay seguro que incluya los daños, los desperfectos que provoquen en caso de robo. No hay compañía aseguradora que lo haga, lo que son máquinas tragaperras. Lo que sí los cubre a nosotros, por ejemplo, la máquina de cambio, esa máquina tiene 1.100 euros y a nosotros nos cubre el seguro hasta 600 euros en efectivo. Naturalmente no nos llega, pero es que en las máquinas tragaperras no hay seguro que te la condicione. Bueno, normalmente lo que suele ocurrir es que las máquinas tragaperras no son de vuestra propiedad, ¿no? Que son empresas que os lo ceden para que ustedes lo exploten. Sí, exactamente. Entonces, lógicamente... Lo que ocurre, perdone, lo que ocurre es que en este caso, como es ya la cuarta vez que nos entran a robar, ¿cuarta vez? La cuarta vez en dos años. Las dos últimas, en estos 15 días, naturalmente el dueño de la máquina tragaperras, ya la anterior dijo que había que... Claro, eso tenemos que abonarlo al 50% y esta vez se estaba planteando incluso retirarlas. Naturalmente tengo que hacer yo, frente al pago del 50% de la vez anterior y de esta. La vez anterior sí que se la cantidad total, porque tenemos una factura que son 8.000 y algo. La de hace dos domingos. Nos queda que nos digan el peso de esta. Que lo que me resulta también lamentable, claro, yo entiendo también la labor de la Guardia Civil, que es complicado, un sitio amplio, un sitio grande, que no pueden llegar, además, actúan con muchísima rapidez, pero lo que me da la verdadera lástima es que esta zona siempre ha sido muy tranquila, la zona de Sanquil, la zona de Nerja, Ferginiana, todo el resto de esta zona... Y va a volver a serla, José Carlos, no lo dudes, seguro que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que están investigando los casos van a actuar con prontitud y ojalá que no haya más asaltos entre medias o que en todo caso sirvan para detenerlos, quizá en Fraganti. No soy experto en años... Sí. Experto en años corporal, perdón. Experto en seguro, si nos quiere decir algo más, Paco. Sí, quería comentar a título de información que según la experiencia, en la mayoría de los sinestros de bares que tienen traga perra, la sinestralidad es muy alta. Sí. Si no tuviese usted la máquina traga perra, yo le diría que la posibilidad de robo le bajaría en torno al 80% al 90%. ¡Ojo! ¿Por qué ellos saben... ¿80% al 90%? Sí, porque ellos saben que todas esas máquinas no se recaudan el dinero a diario y saben que tienen una hucha a su disposición. Por eso es por lo que ellos van, por llamarlo de alguna forma, a tiro hecho, van a por dinero. José Carlos. Lo que ocurre, Fernando, perdón, y termino, lo que ocurre es que lamentablemente, gracias al beneficio que nos puede dar esas máquinas traga perras, pues podemos pagar la luz, podemos pagar de la cola, la podemos pagar mentira usted. Lo que piensa es, claro, la vez que haya que se muerde de la cola, no las tienen porque sí, las tienen porque le supone un ingreso. Exacto. Añadido. José Carlos, ojalá este llamamiento a la... Dime, Paco, dime. Ya por último... Muy rápido, por favor. Sí, muy rápido. Por último, simplemente apostillar un tema. En los siniestros, ¿qué ocurren? Que existen daños por robo, la mayoría de los siniestros, los daños por robo superan el valor de los robados. Que es triste, pero así suele ocurrir. Ya. Muy bien. Bueno, este argumento casa con lo anterior, habrá que poner en una balanza que es lo que nos compensa menos. Yo creo que lo que más debe compensar es la seguridad en la zona y no estar hablando de que uno pone un negocio y tiene que estar pensando en que se lo van a robar. Ojalá, repito, y este llamamiento ayude a la seguridad y a extremar la vigilancia en la comarca. José Carlos, gracias y suerte. Venga, perfecto. Pues muchas gracias, Hernando. Gracias, gracias. A esta hora, en este programa de ayuda y de servicio público, donde somos especialmente sensibles a las personas mayores y sus problemas, Pepa, de 80 años de Málaga, dice que le han puesto una multa por darle de comer a las palomas. Y que ella no sabe de multa ni esto por qué le vienen. Y aquí tenéis a Pepa. Y que si ella puede, no tiene ingresos suficientes para ahora pagar los 150 euros de la multa. Dice literalmente, ¿tenemos el directo? Yo no me merezco esto, que me lo quiten, que no lo puedo pagar. Es lo que dice. Vamos a asesorarla legalmente, vamos a orientarla y a ver qué ayuda conseguimos. Está en Málaga, allí es donde vive nuestra amiga Pepa. Amanda Párraga, buenos días. Buenos días, Fernando. Pues aquí estoy en casa de Pepa. Y ella estaba muy triste, Fernando, porque ella creía que estaba haciendo una buena labor, dándole de comer a las palomas y a los perrillos abandonados, ese pan que le sobraba en casa. Cuando de repente le llega esta multa y le dicen que eso está mal. Y ella dice que lleva toda la vida haciéndolo. Y que además encima ella tiene una pensión muy chiquitita y que no puede hacer frente a esta multa. Por eso se ha puesto en contacto con nosotros, para ver qué puede hacer. Porque ella dice que no la puede pagar, que no la puede pagar. Y que además, bueno, pues que le expliquen por qué esto está mal, por qué la han multado. Así que bueno, te la voy a presentar. Ella ya te está escuchando. Y bueno, que ella te cuente mejor cómo se siente y qué es lo que le pasa. Buenos días, Pepa. Hola, buenos días. Pepa, buenos días. Soy Fernando. Buenos días, hijo. Buenos días. Encantado de saludarte. ¿Cómo te encuentras, Pepa? Me encuentro muy nerviosa. Ya, normal. Me encuentro más. Porque lo que me está pasando me encuentro muy más. Cuéntame, ¿qué te ha pasado, Pepa? Cuéntamelo. Porque yo le he llevado a comer a las palomas, pan remojado. Y entonces, como yo miro por todas las veces y veo a la policía, que como no veo a nadie, pues yo se lo he hecho. Y ahora me viene la carta con la multa, que yo no he visto ni a los policías, ni me han visto a mí. Eso que me han denunciado, el que sea. Que no sé quién es, hijo. No lo sé. El daño que me ha hecho es que yo no me lo merezco. No. Porque soy una persona muy noble, muy servicial, no me llevo malamente con nadie. Y aquí estoy hecho un... Nah, un escarabajo. No tiene vista. Pepa, ¿algún vecino o vecina? No tengo vicio ninguno. ¿Que no tienes qué? No tengo vicio de ninguna clase. ¿A qué no tienes vicio de ninguna clase? Ya dice que ni fumo a nadie. Vicio ninguno, ni bebo, ni fumo, ni voy a ninguna parte. Nada más que los animales, mis perros, mis gatos, así estoy. Pero, chiquilla, ¿quién te ha preguntado por los vicios? Pues yo te lo estoy diciendo para que tú lo sepas, cariño. Que es la única distracción que tiene. Ah, es que tu afición es echarle de comer a la paloma. Es lo que tú me quieres decir. Exactamente. Y a los animales. Vale. Y a los animales. A los animales en general, que la paloma lo es. Me refiero a los gatos también, por ejemplo, según creo, ¿no? También a los gatos y a los perros. Todas las animales que vienen a mi puerta, yo les he de comer. Que quiero las tórtolas. Es que esto lo tengo yo de más... ¿Alguna vecina o algún vecino te ha llamado la atención alguna vez y te ha dicho, Pepa, no haga usted eso? No, ninguno. ¿Tú dónde le echas de comer a los animales? ¿En la puerta de tu casa? ¿Un poquito más allá de...? No, le echo un poquito más para arriba, al lado de la guardilla. Ahí le echo yo el pan mojado. Y ya está. A que se lo coma, me vengo y se lo comen. Y una vez que comen, ya se van. Espérate, espérate. Al lado de la guardilla, ¿quiere decir en tu bloque? ¿Tú qué vives? ¿En un bloque de pisos? No, yo vivo en una casa mata. Sí. El bloque está más para arriba. Sí. Exactamente. Yo le echo el pan y ahora vienen todas a comer. Me esperan en los altos del tejado del carpintero. Y cuando comen, pues ya se van. Ya. A las cuatro de la tarde lo mismo. Están pendientes también en el piso. Y me ven el carrillo de ahí para arriba por la escalera. Sí. Y mira, no ve a la banda que viene, ¿para qué le eche otro poquillo de pan mojado? Ya, claro. Se lo comen y ya se van. Hasta el otro día. Que están programadas las palomas. Oye, y... Me tiene... Claro. Me conoce, mete en un saco. Claro. Que tiene un saco. Mete en un saco, me conoce. Mete en un saco. Que la conoce mucho, Fernando. La conoce, mete en un saco. La conoce, mete en un saco. Pero es que además... No, escucha, es que ella tiene además... Según me han dicho, tiene un saco de comida grandísimo. Me han contado. ¿Esto es así? De pan, de pan mojado. De pan seco. Decimos, ¿te vas a ir a la panadería? ¿Es un cubo o es un saco lo que tú manejas? Espérate, que será que yo te voy a decir. Es un saco. ¿Es un saco? Un saco. ¿Es tú? Claro. ¿Ahí está el saco? Yo le voy al pan. Ahí está el saco. Ahí está, un saco grande de pan. ¿Es tú? Como digo yo, orientado. Exactamente, saco rojo. Sí, saco rojo, eh. ¿Y cómo queda? Lo echa en el barreño y luego ya, pues... Lo echo en el fregadero con el agua caliente, remojo una palangana, después lo cubro muy bien y se lo llevo. Digo, las palomas encantadas. Tiene un trabajo, eso tiene un trabajo. Ya ve que ya me encantaba, me conocen con el carro en todos lados. Claro. ¿Y la cera cómo queda, Pepa? ¿Cómo queda la cera cuando... Parece que la han fregado. La cera parece que la han fregado. La lamen los palomos, yo no me explico. Yo a todo el mundo le digo, mira, mira donde han hecho su pan. A ver si ahí hay señas de pan. ¿Qué va? Se lo comen todo. Pero lo que me pregunta es, si lo echa en la cera, ¿lo echa en el tejado del bloque que ha dicho? No, no, en la guardilla. ¿Pero eso es propiedad privada o de los... No, 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 ese es el paseo. No, ese es donde anda, pasa en la gente. Claro, esa es la calle. Eso es la calle. Donde pasa en la gente. ¿Y por qué no lo echan en su puerta, Pepa? Porque yo estoy acostumbrado allí. Pepa, mira. Aquí en mi puerta no viene. Pepa, hola. Diga, diga. Pepa, mira, una cosita. Epa no es huerta, que es abogado. Hola, Pepa. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿No me va a comer? ¿Qué? No, bueno. Los abogados no juegan a nadie, mujer. Y me encanta el mejor lugar. Por eso, como me dicen, es que es abogado. No juegan a nadie, mujer. ¿A ti no te va a chapa? Pepa. Que yo, habla, habla. No, escucha a abogados. Y eso está temblando. La pobre. Estoy temblando hace un rato. Escúchame un segundillo. Que los que tengo yo aquí son para ayudarte. Nosotros somos los buenos, Pepa. Que el abogado también es bueno. Hay abogados buenos. ¿Y abogadas? Algunos. Algunos hay. Y guapas, también los tenemos. Tendrás que buscarlos. No te quiere echar pan a ti, eh. A ver, abogado. Pepa, Pepa, mira, una cosilla. Diga, diga. El problema que tenemos es que tenemos una ordenanza municipal que dice que no se puede dar comida ni a los animales abandonados, a los gatos, como tú haces, que le da comida en un cacharrito, ni a las palomas en la calle. Yo lo pongo dado a una silla que tengo en la puerta. Entonces, si tú tuvieras un patio, una terraza o hablase con cualquiera de tus vecinos en un solar de forma que no causase ningún perjuicio, podría hacerlo en una zona privada. Eso ya no sería una infracción. En tu casa, Pepa, para que tú lo entiendas. O en un patio, o en una terraza, o en una jotea. Ahí sí podría hacerlo. No, mi vecino... No, no, ellos no vienen aquí por los perros. Ajá. ¿Cómo por los perros? Por los perros lo corren. Claro, por los perros lo corren. No pueden venir aquí. Pues bien. No. De todas formas, te digo, a ti te han puesto una sanción de 167 euros, ¿no? Sí, señor, sí. Sí. Pero no sé quién me la ha puesto. Vale. ¿Tú cuánto cobras, Pepa? 160. No, ¿tú cuánto cobras? 600. 600. Esa es la pensión que tiene Pepa, 600 euros. Eso es lo que tengo yo, que no me llegarme. Pepa, tú sabes... Diga, diga. Tú sabes que por debajo del salario mínimo entre el profesional, que estará en 641,30 euros, más de lo que tú cobras en pensión. Que no te pueden embargar. Sí. ¿Vale? Y no tengo nada. Efectivamente. Mi pregunta es... Que tengo un carro feo y malo de comprar. Pepa, escúchame. Es lo que tengo. Mi pregunta es, ¿tú tienes casa a tu nombre o tienes cuenta corriente a tu nombre? Nada, no tengo nada. ¿Seguro? Nada más que un carro para comprar que me hace falta otro. Pues entonces olvídate de problema. ¿Cómo que olvídate de problema? Pues porque no le pueden embargar su pensión si está por debajo del salario mínimo interprofesional. Si Pepa cobra 600 euros y el salario mínimo está en 641,30, no le pueden embargar el importe de la sanción esa... Pero la mujer tendrá que pagarla. De su pensión. ¿De dónde? Si esta señora no le puede embargar. ¿Puede darse una cara hablando de que le tiene embargada? ¿Eso ya no existe? Puede darse una cara hablando de que le tiene embargada. ¿Puede darse una cara hablando de que le tiene embargada? ¿Entiendes? Pero Pepa, no le eches más de comer a la paloma. Sí, le va a echar. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si me lo pibes. Bueno, pero es que... Sí, malito. Vale, vale. Vamos a ver, señores. Es que esto... Pepa. A ver. ¿Qué es? Diga. Un momentito. Mariluz Aguilera. Buenos días, Pepa. Lo que te ha dicho mi compañero Manuel es así. No se puede hacer porque, quiero decir, esto además se ha multado una vez, pero si reincides, quiere decir, si lo haces más veces, la multa será mucho más grande. Es el tema. Es lo que yo digo, a ver si se van a ir acumulando las multas. Claro, puede llegar hasta 15.000 euros. Entonces, parece ser que tú eres inembargable porque no tienes nada. Pero... Yo tengo nada ahí. Pero, Pepa, estas cosas son comportamientos incívicos. No se pueden hacer. Tenemos que hacerlo de otra manera. Y yo miro mucho. Yo miro mucho antes de echárselo. Pero, Pepa, no le molesta a nadie. Aquí nadie se queda de nada. Que no es que mire, es que no se puede... Es que, Pepa, que no se puede hacer, aunque no nos vean, nos vean o no nos vean, no se puede hacer, cariño. Pero si no le molesta a nadie. No le molesta a nadie. Y la hambre es muy mala. Desde luego. Claro, si tú tienes hambre y no te da miedo de comer, ¿qué pasa? Pero escúchame una cosita. Alguien le tiene... Y no le tiene... Y no le tiene... Y no le tiene... Y cuando el bebé se pone el loco. Pero la paloma te me tiene que comer. Pero vamos a ver, Pepa... A ver un segundito. Yo soy pro paloma, ¿eh? Tú eres pro paloma. Pro paloma. Como te toques... A ver una cosita. Escúchame, de hecho, que venga, está calentito. Escuchadme, por favor. Ha habido... Ha hecho de comer, está calentito. Ha habido alguien al que le ha molestado y por eso han denunciado a... Pero a mí no me han dicho nada. Claro, te lo han dicho, pero es alguien... Y luego también el médico nos apunta que a lo mejor esa denuncia es... Puede ser, no sé si es por los excrementos que dejen las palomas... No, no le dan ninguno. Sí, sí, sí. No le dan ningún excremento, eso no es verdad. Se tramitan enfermedades que además pueden contagiar a las personas. O sea que si esta normativa está... Porque pongan redes muy grandes con comida y que las cojan. Pero si esta normativa está... Porque yo cuando mi niño era chico iba al parque a comprar bolsitas de arroz, de trigo, para las palomas. Y hace hace años que yo lucho con las palomas. O sea que tú vienes haciendo esto desde siempre, ¿no, Pepa? Y yo lo he hecho y me he llevado. Pero a lo mejor es en una zona habilitada, digamos, en un parque público, en una zona que no sea donde pueda molestar a otros ciudadanos. No, si le molesta a alguien que me llame y me lo diga. No le molesta a nadie. A nadie le molesta. ¿Y entonces la denuncia, Pepa? Pues yo no me lo diría. ¿Pero entonces la denuncia...? De la paloma. Yo qué sé, ¿quién me la ha puesto? Yo no conozco a la que me la ha puesto. ¿A alguien que la ha molestado, Pepa? Le va a entrar a una diarrea que se muera de repente. Esperemos que no sea paloma la que te ha denunciado. Una paloma. No, me quieren demasiado. Me quieren demasiado. Un segundito. ¿Tiene la posibilidad, Pepa, de pagar de forma fraccionada la multa? Sí. No tengo ni un duro. Pero yo como abogado le diría, Pepa, que cobran menos de salario mínimo entre profesional y que no tienen barrio y que no tienen manera de pagar. Pero si se acumulan las multas, entonces esta señora nunca tendrá que pagar. Lo que sí podría imponerle algún tipo de sanción por comportamiento incívico, de otro tipo. Por eso yo te digo, Pepa, ten cuidado con las palomas y procura evitar darles de comer en zona pública. Porque por esta vez te vas a librar, pero a lo mejor a la siguiente no. A lo mejor es interesante que te sigan las palomas a un parque. Dime, Mariluz. Sí, yo quería decir, en relación a eso, que se permiten hasta seis fraccionamientos de la multa, fraccionar en seis veces, digamos, pagar de forma fraccionada. Y luego, también quería decir que en el caso, que no sé cuándo Pepa recibió la multa, pero que hay 15 días para hacer alegaciones y recurrirla. Oye, ¿por qué no le asesoráis o preparáis ese documento para que ella pueda recorrer? Porque no sabemos, Pepa, ¿cuándo recogiste tú la multa? ¿Cuándo firmaste que la recogías? ¿Qué día fue? ¿De acuerdo? Me la echó por el cartero por el buzón. ¿Que la echó el cartero por el buzón? Pero entonces eso no se ha notificado en forma, tú tienes que firmar. ¿Tú firmaste, Pepa? No, ahí no firmé nada. Uy, pues, entonces no costa notificación. Entonces no hay, no, o sea que si tú no... No, no, que ya no, Fernando, no, nada. O sea que si cuando te llega una multa a casa, si tú no la firmas, ¿no hay constancia de que tú la has recibido? Porque tiene que ser notificación fehaciente, o sea, que la firmas de alguien que reciba esa sanción. O un vecino, o tú, pregúntale a tus vecinos si firmarán en tu nombre. No, 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 ninguno. ¿Tú hablabas con todos ellos? Usted se habla con los vecinos. Ni vecinos ninguno, porque ya saben ellos el rollo que tengo y me lo hubieran dicho. Pepa. De mi calle no es ninguno. Vamos a escuchar al médico, pero me han dicho que hay una foto tuya de hace unos cuantos años que tenemos que ver. Amanda Párraga. ¿Esto es así? Esto es así. Lo he hecho y ella no lo sabía, pero es que estaba tan guapa que no me he podido resistir a enviarla. ¿Y dónde está la foto? Para que la veáis. ¿Dónde está la foto? Pues la foto la envié a mis compañeros. ¡Eres un dulce! Me están viendo de joven en la foto esa que tienes ahí en la puerta. Ya ve, ya ve. Oh, que no parezco yo ni yo ya. ¿Cómo que no? Qué cosa más bonita. No, ni siquiera más cambia que nada. Mira, Fernando, a mí me gustaría, ya que estamos aquí hablando de lo guapa que es ella, ella me está preguntando esta mañana sus trucos de belleza. Y yo creo que no nos deberíamos de perder esos trucos de belleza que tiene ella, ¿eh? ¿Cuáles son? A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que haces tú todas las mañanas, Pepa? Bueno, me lavo la cara con jabón. Después me echo colonia nenuco por toda la cara. Pero el revés, bueno, bastante con colonia. Y cuando ya me se seca la colonia, me echo la crema nivea. Muy bien. Ah, y los ojos, el párpado de abajo. Pues mira, me he dado con las manos así un paracito, paracito, para que no me críen las bolsas que críen los ojos. Los paracitos que no se... Ah, sí, 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 sí. Que no se clave lo adiós. Se hace con los dos dedos muy fuertes y allá no me crea las bolsas como lleva la gente mucha fuerza. Pepa, me encanta. Y el doctor está de acuerdo en tu... Y los labios, los labios, ¿eh? Y me pinto los labios para que desayuno. También. Chiquilla. Los labios siempre pintados. Está de acuerdo en el tratamiento estético. Pero escúchame, Gerardo, estamos en lo que estamos, en la multa de las palomas. Sí, no, yo solamente decir, vamos a ver, por concretar, todos nos sentimos empatía hacia ella, ¿no? Porque una persona que la ve, me recuerda a mi madre, porque también yo la regañaba. Yo me murió a toda la gente. Pero mira un momentito. Soy muy amable. Ese comportamiento no lo puedes hacer porque, mira, hay un ciclo ecológico, biológico de los animales. Y entonces, lo que no podemos es alimentar a palomas en este sentido, que transmiten enfermedades. Una de ellas, muy conocida, transmite una clamidia que infecta a los seres humanos, la citacosis, por ejemplo. Y aparte de eso, estropean monumentos. O sea, hay que tener un poquito de perspectiva. Y ya tienen la supervivencia para mantenerlo. Entonces, no, hay que respetar el ciclo vital, el ciclo vital, hay que respetarlo y no interferir en él. Y esa es mi opinión. No está de acuerdo contigo, doctor, pero por supuesto que es la opinión. Claro, pero yo... No, defender las palomas, no creo que se pueda hacer una defensa porque sea un animalito muy bonito. Está claro. La paloma de Picasso y todas esas cosas que están muy bien. Pero la población de palomas planilítica. Vamos a ver una cosita. Manuel Huertas, antes de hablar más allá, ¿podéis prepararle, asesuarla un poquito después del programa? Que sí, que luego nos ponemos un costado con Pepa y le hacemos las alegaciones. No, por favor. Pepa, escúchame. Después del programa te van a llamar nuestros abogados y van a preparar ese escrito para que tú puedas defenderte legalmente y no tengas problemas. Y que sepas que están llamando al teléfono del programa muchas personas defendiéndote, ¿eh? Que lo sepas. Que lo sepas tanto. Bueno, que me lo dice, te puedes partir a él. Lo bueno. Me está muy contento con lo que yo hago. Hay que convivir en sociedad. El doctor también tiene un argumento, en este caso científico, de salubridad. Y hay que respetar, por supuesto, esta multa y esta denuncia. Así que los abogados te van a asesorar legalmente en cuanto acabe el programa para que te puedas defender y que todo caiga donde tiene que estar. Me dice, muy amable. Amable tú. Amable tú. Que fuimos amables, de verdad. Entrañable. Te mando un besito muy fuerte, Pepa. Gracias, Amanda. Igualmente. Gracias. Un besito. Tenemos un reto hoy en Tiene Arreglo. 2.500 euros para ayudar a una chiquilla que tiene un dolor terrible en un brazo, ¿eh? No se puede ni cortar la uña de lo que le duele el bracito a una niña de 10 años. Se llama María Jesús. Reside en Córdoba. Para paliar el dolor necesita ir a una clínica especializada de Málaga. Todos los días de su vida. Tiene que ir y volver durante los dos próximos meses. Esa es la situación. Claro, con el dolor ella no quiere meterse en el coche a diario porque la chiquilla no lo soporta. Pero si no va, tampoco recibe la terapia. Esa es la situación. Solución posible. Alojamiento en Málaga. Para que la niña pueda estar en Málaga. Que, por cierto, a través de la Consejería de Educación sabemos que el traslado académico no tiene ningún problema. Ni para ella ni para su hermano. Puede estar escolarizada esos meses sin ningún problema en Málaga. Pero necesitamos financiación para el alojamiento. Sea en una casa o sea pagar el alquiler. Sumao. Vamos a quitarle el dolor. Vamos a ayudar a que nos sufra una niña andaluza. Podría ser tu nieta o mi hija. Te apuntas. Te espero. Es quien arreglo. Hace tan solamente dos años y con la edad de 8 le diagnostican a la pequeña una enfermedad denominada como rara. Algo que cambia la vida para toda la familia. María Jesús, ¿sabe lo que es su enfermedad? ¿Sabe lo que es convivir con dolor? Con dolores muy fuertes. Muy fuertes. Que a lo mejor muchos adultos no seríamos capaces de soportar. Hoy tú puedes ayudarla en Tiena Regla. La 1 y 25 Hoy en Tiena Regla Tenemos un reto Nuestro reto se llama terapia. Ayuda para una chiquilla que en este caso cada día la recibe en Málaga y que tiene que trasladarse de Córdoba donde reside. Pero nuestro reto es para que no tenga dolor y para que pueda seguir recibiendo terapia. Resulta que todos los días tiene que desplazarse desde Córdoba a Málaga y de Málaga a Córdoba. Su brazo sufre. Tanto que dice su madre que no le puede ni cortar las uñas del dolor tan terrible que tiene la chiquilla. Y claro, en esas circunstancias viajar cada día es un tormento. ¿Cuál es la solución? Que resida en Málaga. Que tenga el alojamiento cubierto en Málaga. Pero claro, no hay ingresos para pagarlo. Y por eso estamos aquí. Para que esta chiquilla, María Jesús se llama, de 10 años, esté alojada en Málaga y no tenga que trasladarse de Córdoba cada día. Y pueda recibir durante dos meses, que es lo que le queda de terapia, pueda recibir esa terapia específica, fundamental en esa clínica, para que no tenga dolores en el brazo. Por lo visto, el tratamiento al que se somete es en una cámara hiperbárica. Germán Navas, ¿una cámara hiperbárica qué es? Bueno, una cámara hiperbárica es una especie de cilindro que se presuriza, es decir, se le pone mucha presión. Para entender, no es como si estuviéramos debajo, en una piscina o debajo del mar, a una... Se pueden dar distintos tipos de presiones, evidentemente, pero llegan hasta 35, 40, como si estuviéramos a 35, 40 metros de presión. ¿Y eso por qué es bueno? Eso es bueno porque la presurización, que es como se llama el término, añadiendo un aporte extra de oxígeno, hace que ese oxígeno se difunda mucho mejor en los tejidos. Con lo cual, aumenta la vascularización, es decir, las venitas, para entendernos, la circulación periférica, hace desaparecer el edema y acelera la recuperación en tejido. ¿Y disminuye el dolor? Disminuye el dolor porque disminuye el edema, es un efecto paralelo, digamos. Tendríamos menos colapso en las venas, con la oxigenación masiva que recibe en esa cámara hiperbárica, la clínica de Málaga, la chiquilla sufre menos. Pero claro, la niña viajando tiene un dolor añadido. Alojamiento en Málaga, por favor, llamadnos en particular desde Málaga, pero desde cualquier punto de Andalucía, porque necesitamos 2.500 euros para alojar a la chiquilla en Málaga, para que pueda ir a su terapia, para que tenga menos dolor. Señor, se encuentra ahora mismo su familia en Córdoba, ahí está Jorge Carmona. Jorge, buenos días, ¿con quién estás? Buenos días, Fernando, buenos días a todos. Me encuentro con Maricruz y Pedro, ellos son los papás de María Jesús, una familia cargada de optimismo, de ganas de seguir tirando de un carro, Fernando, que no es para nada fácil de sobrellevar a diario. Y con las ganas de volver a ver de nuevo recuperar a su pequeña la vitalidad, el entusiasmo y las ganas de vivir que hace tan solo un par de años, pues empezaron a flaquearle a la pequeña. Una niña, Fernando, que esta mañana nos hemos quedado con una imagen con la cara de desolación que veía a sus dos hermanos pequeños cuando estos se disponían a ir al colegio. María Jesús, por desgracia, desde el pasado mes de enero llevan sin poder asistir a clase precisamente por esos dolores, Fernando, a los que tú anteriormente estabas haciendo referencia desde Platón. Pero, ¿qué te parece si le damos los buenos días a la familia y que sean ellos mismos los que nos cuenten ahora mismo en la situación en la que se encuentran y cómo va evolucionando la pequeña María Jesús? Familia, buenos días. Buenos días, buenos días, Fernando. María Cruz, Pedro, buenos días. Espero que este ratico de televisión os ayude. Conseguimos los 2.500 euros que es lo que estiramos que sería necesario para el alojamiento, para el alquiler. Y ojalá que salga una alternativa a ese alquiler o a ese alojamiento en Málaga. ¿Qué le pasa a María? Ojalá, ojalá. María Cruz, cuéntame, ¿qué es lo que le ocurre a la chiquilla? Pues María Jesús, desde hace dos años, sufre lo que se llama una enfermedad rara. Dos casos nada más en niños en España y la enfermedad es distrofia simpático-refleja. Hace dos años María Jesús le ha afecto en su piernecita derecha, desde la rodilla a todo el piecito. Acabó durando un tiempo en silla de ruedas, pero ella es una luchadora, es una campeona y poquito a poco con mucha fisioterapia y con medicación pues lo fue superando. Nosotros pensábamos pues que eso no volvería nunca y tuvimos la desgracia de que a partir de septiembre María Jesús empezó a quejarse de que se le dormía su manita, de que no sentía la mano, de un dolor fuerte, cada vez el dolor era más fuerte, más insoportable y volvió. Volvió otra vez a tener la distrofia que le afecta pues desde toda la parte del cuello, todo el brazo hasta los deditos de la mano. Lo que pasa es que esta vez hemos ido para atrás, porque el dolor es tan insoportable como que María Jesús, entre otras cosas, toma morfina. Y con eso incluso no acaba de irse. Aletarga el dolor, pero el dolor nunca jamás desaparece. ¿Nicomorfina para una niña de 10 años? Ni comorfina, ni comorfina entre otros muchos calmantes, mucha otra medicación que la niña está tomando. Estos enfermos no puedes rozarle, simplemente lo que es un soplido al lado de su piel, para ella es como si le estuvieras partiendo los huesos del brazo. A mi hija no podemos abrazarla, no es completamente imposible. Le llevamos desde septiembre sin poder abrazar a la niña, ni rozarla, nada, nada. Para ella es un suplicio pues desde bañarse, vestirse, bueno, salir a la calle ya ni te cuento, porque siempre vamos con el miedo de que alguien pueda pues rozar ese bracito y eso es un dolor insoportable. Entonces es que no tiene vida, es una niña de 10 años pero sin vida. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, entonces para vestirla ¿cómo lo hace? Para vestirla, para vestirla es, ¿cómo te digo que vestir a María Jesús? Es un llanto, es un quejido y el día a día es así en todo, para vestirla, para peinarla, porque con que le caiga simplemente, tiene el pelo muy largo y como le hagas un peinado y le caiga un poquito el pelito, le caiga en lo alto de lo que es el hombro que tiene afectado y ya ya eso es un dolor horrible, horrible, es que no se puede comparar nada, nada. Ya te digo, cortarle las uñas, ya tiene las uñas de la manita, la tiene súper larga y hay gente que dice, pero bueno, los médicos me han dicho, pero ¿no te deja de verdad cortar las uñas? No me deja, es imposible, no me deja cortarle las uñas. Es que ella no puede soportar el dolor. Ella desde que te estás acercando a ella, lo primero que te hace es así con la mano y es, no me toques, no me toques. No puede. La veo que está haciendo las clásicas pulseras estas que están de moda ahora, que las hace la chiquilla con la mano izquierda. Sí, las pulseritas, bueno, a Jorge la ha hecho una, a Jorge le ha hecho esta pulserita, se la hizo ayer, ella la hace porque como es una campeona, una luchadora, pues le regaló ayer a Jorge la pulserita que ella la hace simplemente con su mano izquierda. Esto para mí ya es una joya, ¿eh, Fernando? Pues sí. Sí, 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 es increíble, ella lo que quiere es superación, ella solamente dice que sabe que tiene una enfermedad rara, pero que ella no es rara, que ella es una niña normal, que ella quiere jugar, que ella es lo que quiere ir a su colegio, puede estar en la calle, estar con sus amigos, puede jugar con su hermano, puede volver a pasear a sus perritos y no tener que ingresar otra vez en el hospital, no tener que estar un mes y medio como ha estado desde el día 31 de enero hasta el día 7 de marzo que he salido en Reina Sofía. ¿Mes y medio en el hospital? Vaya, sí, Fernando, sí, estaba, los primeros días ha estado, se ha pasado pues casi todo el mes enganchada a una bomba de calmantes por vena, una bomba de calmantes por vena que no le he quitado el dolor, que toda la planta, la segunda planta de infantil sabe que a cada equioca, a cada equiora, ella decía, por favor, que me pongan algo, que me está doliendo, mamá, que no puedo dormir. Pobrecita, con 10 años. Es que María Jesús no sabe lo que es dormir toda la noche de tirón, es que no descansa, aparte está anémica. Salió del hospital y tuvimos que llevarla un día al hospital y ya está anémica, está en la reserva, está con 8 y con 2 de hierro, porque toda muchísima medicación y... También la cámara le ha ayudado a comer, dime, dime. ¿Qué podemos hacer por tu chiquilla? Pues mira, mi niña necesita, necesitamos la familia entera porque nos vamos todos, porque lo primero es normalizar la vida de María Jesús, de María Jesús y de Luque y de Andrea, de los dos pequeñines, ¿no? De que vean que su familia está entera. María Jesús la frase que dice es que ella lo que quiere es que seamos felices. Necesitamos un piso en Málaga. ¿Un piso en Málaga? Un piso en Málaga capital, sí. María Jesús se traslada todos los días en ambulancia, desde aquí de casa, a la clínica del Ángel de Málaga, a la hiperbárica. Pero es que eso es mortal para ella, porque aparte de toda la medicación, María Jesús es que se marea muchísimo en coche y tenemos que darle pastillas contra el mario para que no vomite y no maree y eso la deja todavía más flojita de lo que está. Entonces los médicos de hiperbárica nos aconsejaron que nos trasladáramos a Málaga, pero es que verdaderamente pues no tenemos, no tenemos para alquilar durante dos meses un piso. Eso es lo primordial, el piso y el viaje. El viaje, María Jesús no puede viajar en coche, necesita ir pues en un tren. Es lo más cómoda, que nadie la roce, que nada le haga daño en su bracito. Y poder mantenernos en Málaga, porque tendríamos que mantener nuestra vivienda que tenemos aquí y tendríamos que empezar desde cero en Málaga durante dos meses. Pero sobre todo que la niña pueda estar en Málaga, tranquila, que tenga calidad de vida y que se recupere. Que ese bichito que le está haciendo daño por dentro, que como nosotros le decimos, que es un bichito, porque ya una vez le dimos un palo a la cabeza al bichito y que podamos conseguir con la hiperbárica, que volvamos a darle otra vez y lo durmamos. Que ella pueda ser una niña normal, que pueda jugar y que pueda volver con sus compañeros al cole, que le ha hecho muchísimo de menos. pueda ser normal, Fernando, que pueda jugar de nuevo, que no le duela, que pueda dormir otra vez por las noches. Es que lo único que pedimos, yo solamente quiero pues que se cure y esta es la única solución que nos da la medicina. Ella está allí en Málaga, no está en Córdoba. Lo único que necesitamos es esa ayuda. Ella toma mucha medicación y con un sueldo de una casa, un sueldo normal, con tres niños. El pequeñito también tiene problema de logopedia y no puede salir de un sueldo. María Jesús cada vez que va a Reina Sofía, va dos días en semana al fisioterapeuta que le pone el hospital. María Jesús tiene que ir en taxi. El autobús para ella es mortal, cualquiera le puede rozar su bracito. Entonces, pues imagínate, un taxi para allá, un taxi para acá, todo eso sale de un solo sueldo en que casi no llega a final de mes. Es muy duro. Es muy duro y como ella dice, ella tiene que superarlo, ¿sabes? Ella dice que para la feria de mayo, pues el otro caso que existe, pues es una niña en Valencia con 12 añitos y te afecta a su pierna. Y ella le dice a esta niña que la invita a la feria de mayo y que ella le va a tocar las palmas para que la otra niña zapatee, que quiere que estén curadas las dos para mayo. Quiere que su amiga también se cure. Vamos a hacer lo posible para que ese sueño sea real. Dos casos en España, uno en Andalucía y otro en Valencia. Una tiene una pierna afectada y la hija de Maricruz y de Pedro lo que tiene es un brazo afectado, no le pueden ni rozar el dolor. Tenemos que conseguir alojamiento en Málaga para que no tengan que trasladarse de Córdoba a Málaga, de Málaga a Córdoba cada día. Y el dinero para los gastos de mantenerse en Málaga, esos dos meses, ¿no? Y tener la casa abierta en Córdoba. Llamad, por favor, son menos 20. Llamad, de verdad. Son muchísimos kilómetros. Vamos a con la buena que a esta chiquilla no le duele el brazo. Para ello es fundamental que esté en esa clínica a diario en Málaga, pero los viajes de Córdoba a Málaga son terribles para ella. Cualquier roce, vestirse, las sábanas, todo, todo es un dolor insoportable para la chiquilla. Por tanto, hay que intentar quitarle todos los trámites, todos los pasos de alrededor y centrarnos en que vaya a la clínica. Para eso tiene que estar cerca de la clínica. Y eso es en Málaga, vive Marecruz. Sí, sí. Es que hace, nosotros somos viajes diarios. Ella va súper cansada, acaba destrozada, aparte de eso, de la anemia que tiene, toda la medicación que de por sí ella pues está súper flojita, súper mal, el dolor, la incomodidad de ir así en un asiento. Imagínate la postura, cuando ella está postura, no puede tenerla, va en un asiento, a lo mejor duerme un poquito la ambulancia, pero pues esta semana pasada, llegando ya a la altura casi de Córdoba, cuando intenté despertarla, que había dado una cabezadita, pues María Jesús se despertó llorando porque había cogido una contractura enorme y encima es la parte afectada de su cuello. Ay, imagínate, se tiró toda la noche llorando. No había consuelo para ella de lo que le dolía. Es que de verdad que le hace muchísima falta poder estar ahí en Málaga. Es que su calidad de vida, es que, es que lo sería todo, 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 poder quitarle tantísimos kilómetros, el correr que tiene que estar comiendo y con los poquitos que comes, tiene que estar a la una de la tarde comiendo, para las dores está arreglada, salir corriendo para allá, luego corriendo otra vez para Córdoba, cuando llegue, que prácticamente no tiene tiempo de nada. Por las mañanas acude al hospital, casi todos los días acude al hospital, cuando viene a casa son casi las doce de la mañana, cuando quieres acordar es la una, la una y media, tienes que ya prepararte para la ambulancia, para irte a Málaga, cuando vuelve a las nueve, lucharla y acostarse, no tiene tiempo de jugar, no tiene tiempo de hablar con su hermano, no tiene tiempo de nada, es que nada, es que, es que no tiene vida y es que una niña de diez años y quien la conoce sabe como es María Jesús, es, bueno, todo, todo el mundo que la conoce, profesores, todo el mundo dice que María Jesús tiene un ángel, es un ángel porque ella, y ya, bueno, ni te cuento, en la cámara hiperbárica lleva asistiendo las sesiones que lleva que no son muchas y para ellos es la niña de la cámara, la quieren todos, 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 que entra por la puerta y todos están dándole besos y todo es mi niña y cuando llega aquí pues es lo mismo, en su colegio los profesores, todo, todo es, la quieren, todos los alumnos se lleva bien con todos los niños, con todos los vecinos, se preocupa por todo el mundo, sin sentir a que hay alguien que necesita algo y dice, ay mamá, que he visto esto, podemos ayudar, podemos ayudar, es que es un ángel. ¿Qué te gustaría decirle a tu niña, a María Cruz? Que, que ya lo sabes, que vamos a luchar, sabes, que somos luchadores, que ella es la primera que nos da ejemplo a nosotros de lucha diaria y que vamos, vamos a vencer esto, que ella sabe que aquella vez venció, venció esto en la pierna, que se superó, que lo superamos y que aunque vayamos al fin del mundo, si la cura está en el fin del mundo, allí vamos a ir toda su familia, incluido todos, sus hermanos, sus perritos, todos, 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 que su familia es todo, su mamilla allí, que la adora, y su abuelo, su tío, su tío, su primo, todos, todos, todo el mundo, todos sus vecinos, todos están con ella, todo el barrio, está con María Jesús. La cura no es en el fin del mundo, es en Málaga, hay que evitarle el viaje diario a la chiquilla, son dos meses, no puede perder ni una sesión de terapia, hay que luchar contra el biquito, no, no puede perder nada, como dice su madre, y hay que pelear porque esta niña no tenga dolor, esta andaluza de 10 años, tan querida, que sus padres hablan de ella y bueno, fíjate, fíjate. Es que no es lo que yo te cuente, Fernando, es que María Jesús es que es así, ¿sabes? Es que te puedo decir que... No sé, mami, que la haya pedido prestada un ratillo, nos hace falta encontrar para María Jesús, para sus padres, para los hermanos, está resuelto el tema escolar, ¿eh? Una casa en Málaga, un alojamiento en Málaga y también para los gastos que son muchos, ¿eh? Vamos a ello, Málaga, tierra solidaria, tierra maravillosa, tierra acogedora, es una de las nuestras, vamos a hacer lo posible, vamos allá, por favor, hay una persona que también lo sabe, os quiere ayudar, vamos a escucharla, vamos allá, Pedro, Pedro, ¿cómo estás? Que te veo que... no te llega el polo al pecho, como es normal. Sí. Deseando que esto se acabe ya, deseando que se acabe, yo por ella todo también, como dice mi señora, que se acabe esto todo ya, y quitarle lo que tiene la pobrecita en lo alto, a lo único que quiero. La angustia de ver a las chiquillas sufrir, tenemos ahí el remedio, el problema es el viaje, vamos a solucionar lo más básico que lo difícil está. A ver, vamos a escuchar, hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, buenas. Hola amiga, ¿cómo te llamas? Magui. Hoy, Magui no está sola, ¿eh? No, no. ¿Con quién estás? Con mi niña Alexandra. ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué tiempo tiene, amiga? Uy, está el teléfono del bebé, ya. Se ha puesto el bebé, directamente. No habla, no tiene palabras. ¿Qué tiempo tiene tu cría? Dos meses. Dos meses, está muy emocionada porque además creo que conoces a María y a Pedro, me parece, por la reacción de todos. Maricruz, habla tú con ella porque ella está peor que tú. Magui, cariño, dime, Tuchita. Hola, preciosa. Hola, cariño, mira, te parto de Alexandra, te puedo morir con ti de una. Muy bien. Gracias, amiga. Hago un llamamiento igualmente a Córdoba. preciosa. Córdoba, por favor, volcáis con vuestra paisana. No, cariño, tesoro. Y por mi niña, tú sabes que cualquier cosa. Un besito sana. Te lo sé, te lo sé, te lo sé, la tita Maggie. Oye, que me voy quedando, ahora un like, por favor, pero me voy quedando sin tiempo y 47, alojamiento en Málaga, muchas gracias. Pero hace falta avanzar, gracias amiga. Hay otra persona que también quiere... ¡Ayuda! Eso es, vamos allá, vamos. Vamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Mari Pepa. ¿De dónde, Mari Pepa? De Málaga. Gracias amiga, ¿cómo les puedes ayudar? Pues con 200 euros. Gracias. Muchas gracias. De nada. Gracias Mari Pepa, seguimos subiendo. Hasta aquí una gran idea. Hola, ¿cómo te llamas? Rosarito me llamo. Rosarito, ¿dónde vives? De Utrera, de Utrera. De Utrera, muchas gracias Rosario. ¿Cómo les puedes ayudar? A ti, a ti, a tu programa, que es muy lindo. Gracias bonita, lo hacéis posible vosotras y vosotros. ¿Cómo le puedes ayudar? Cuéntame, ¿cómo le puedes ayudar? Y va a dar 100 euros, 100 euros que se suman a esa causa solidaria. Germán Navarro. Muchísimas gracias Rosario, muchas gracias, muchísimas gracias. Germán, sé por favor muy concreto, con esta solución, de que la chiquilla no se pierda ninguna sesión de terapia, y esté en Málaga, ¿qué podemos conseguir? Bueno, de entrada, hay casos en los que ya se está viendo la evolución, en casos parecidos, en Londres, me imagino que estaréis al tanto, los padres están más al tanto que nosotros, que hemos tenido que coger, documentarnos un poco. Yo quiero ofreceros la posibilidad, del tratamiento que necesitéis, tanto de fisioterapia, como de acupuntura, que creo que puede ser muy beneficioso en este caso, ya lo veremos, ¿vale? Os ofrezco mi centro para que intentemos ayudaros en lo posible. En Málaga. En Málaga, claro. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Germán, muchas gracias, mi corazón, de verdad. ¡Vente! Germán Navarro Jr., aquí está el tío, más grande que Barcelona. Me ayuda mucho a María Jesús, la fisioterapia es fundamental, es fundamental para ella, se hace fisioterapia, puede movilizar la mano, que no se le retuerza el brazo, que es lo siguiente, que es retorcerse su bracito. De eso nos vamos a cargar nosotros, no te preocupes. De eso olvídate, vamos a, por favor, localizar, a ver si es posible, un alojamiento en Málaga, son dos meses, es poco tiempo, yo si lo tuviera también lo daba, pero yo no tengo más que una casa, y tengo, y después aguantarlo, así que yo no. Pero, por favor, esperate, porque lo puedo decir, ¿no? Ahí al teléfono, ¿sí? Hay una persona que os quiere ayudar. ¡Eso es! Gracias, hermano. Gracias, vamos. Son y 50, menos 10. Hola, ¿cómo te llamas? Natividad, Natividad Quinto. Gracias, Natividad, ¿de dónde nos llamas? Desde Alicante. Desde Alicante, ¿cómo les puedes ayudar? Con, había dicho 200, 300 euros. Muy bien, gracias. Gracias. Vale, muchas gracias. Adiós. Gracias, gracias, Natividad, de corazón. Natividad. Aquí es Navidad todo el año, y contigo más, desde Alicante. Muchas gracias. Oye, que hay otra persona que os quiere ayudar, ¿eh? Sí. Espérate, que me tengo que ir solo un minuto a publicidad. Buscamos alojamiento para que no sufra una niña. Tiene que estar en Málaga, sí o sí, durante dos meses, diez años. Vamos a conseguirlo. Un minuto de public y buscamos el reto. Gracias. De los creadores de Candy Class llega Farm Heroes Saga. Farm Heroes Saga ya está disponible en Facebook, Android, iPhone y iPad. ¿Tienes callos en los pies? Prueba el tratamiento dos en uno de Dr. Scholl. La lima exfolia suavemente y el tratamiento líquido ayuda a eliminar el callo de forma eficaz consiguiendo un alivio instantáneo. Prueba el tratamiento para callos dos en uno de Dr. Scholl. Cuando la competencia se acaba, Firey dura más. Mucho más. Un 50% más. Firey es ahorro. Problemas de olor y sudoración usa Devorolor, spray, plantillas y polvos con ingredientes activos contra el sudor y el mal olor para 24 horas de protección total. Devorolor y descálzate. Una niña andaluza de 10 años requiere un tratamiento especial en una clínica en Málaga pero tiene que trasladarse cada día de Córdoba y el dolor es insoportable. Si está en Málaga tendrá que entrar a la clínica al lado del casa y evitaremos el viaje y además no se perderá ninguna sesión de terapia. El dolor lo ha escrito su madre. Doctor Gerardo Pérez. Muy breve. 10 segundos tengo. 10 segundos. Es un dolor que se define en medicina como un dolor urente, quemante. O sea, es algo tremendo. Entonces, como bien ha definido la madre, va a una enfermedad que va en brote y que precisa esa terapia para poder llevar, al ser llevadero este dolor tan importante. Dolor insoportable para una niña de 10 años y para cualquiera pero tiene 10 años. Podría ser tu nieta o mi hija. Vamos allá. Vamos a conseguirlo más teóricamente sencillo. Una casa, un alojamiento para dos meses. Para su familia en Málaga. Tengo el teléfono esperando a alguien. A ver qué nos quiere decir. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿es a ti? Hola, sí. Hola amigo, ¿cuál es tu nombre? Pues... Fernando. Muy bien, Tocayo, ¿de dónde los llamas? Desde Córdoba. Gracias. ¿Cómo les puedes ayudar? Pues... Económicamente. ¿De qué manera? Cuéntame. Pues... Quiero aportar 300 euros. Gracias amigo, gracias Tocayo. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Seguimos. Una y 53, hay otra persona que les quiere. Sí señor. Vamos allá. Hola, ¿con quién hablo? Con Carolina. Carolina, ¿de dónde? De Cama, Sevilla. De Cama, Sevilla. ¿Cómo les puedes ayudar, Carolina? Pues con poco. He trabajado dos semanas y dije que cuando trabajara iba a ayudar a alguna persona, en especial a algún niño pequeño y lo que puedo hacer es darle los 100 euros que he ganado. Muchísimas gracias, amiga. Gracias. Te la agradezco de siempre. Muchísimas gracias. Gracias, gracias y mucha suerte. Enorme ejemplo de solidaridad. Enorme, enorme, enorme. Lo que ha ganado en dos semanas para esta niña que acaba de conocer, hoy es de todos. Esta cría, pareja de suje de todos. Hay otra llamada, ¿sí? Hola, ¿con quién hablo? Oiga, ¿conmigo? hola amiga, ¿cómo te llama? Soy Carmen. Carmen, ¿de dónde? De aquí, de Málaga. De Málaga, ¿qué nos quieres contar? Pues nada, que le ofrezco un apartamento que tengo, de un dormitorio. ¡Sí! 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 ¡Bravo! ¡Sí! ¿Dónde está el apartamento, amiga? Pues estoy muy, muy emocionada. Pues está cerquita, cerquita del ángel. Tiene, vamos, no sé, si la niña anda o no anda, pero... Puede andando, pero se lo sé. Había andado incluso hasta la clínica, entonces. Está al ladito, ¿no? Pues, vamos, si quieren coche, pueden ir en coche. Si están andando, pues, pero, vamos, que hay un caminillo, pero no muy largo, ¿eh? A mí le ha dado la vida a mi hija. Muchísimas gracias. A todas las familias, a todas las familias. ¿Sabéis una cosa? Lo hemos conseguido, ¿eh? Sí, señor, lo hemos conseguido. ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todas y a todos, una vez más, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, hijo. Gracias. 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 A ver, quiero que sepáis, familia, que hemos elegido la vivienda más cercana, pero que en Málaga tenéis ocho casas a vuestra disposición, ¿eh? A la que van a decir. Hay ocho casas, ¿eh? Y hay dinero, me dicen, suficiente para pagar los gastos, también. Gracias, Málaga, gracias Córdoba, gracias Andalucía. A Málaga, a Córdoba, a toda la gente, a toda la gente de Andalucía, que ha ayudado a mi niña, no ha habido todavía a todas las familias. De Andalucía y del resto de España, ¿eh? Que también se vuelcan cada día. Muchísimas gracias. De Andalucía y del Alicante, por ejemplo, de toda España. Gracias a todas y a todos. Ocho casas, no una, para elegir. La que hemos elegido, de momento, ¿eh? La más cercana a donde tiene que ir la niña, a la clínica de Ángel, pero vosotros elegid la que deseéis. ¿De acuerdo, Pedro? ¿De acuerdo, Maricruz? Muy bien. Muchas gracias. En una semana, en una semana voy a estar viendo y ojalá que sea para decir que la chiquilla ya no tiene ese dolor tan insuficiente. Ya te enterará. Ya te enterará, ya te contaremos, ya te enseñaremos. Un beso a la niña, a su hermanito. Un abrazo para vosotros. Gracias, Jorge. Un beso a todos. Los sueños posibles cada día en este programa de realidades duras que proyectamos en la televisión pública para ayudar. Lo volvemos a intentar mañana, a las diez y media, pero no me falles, porque siempre tu presencia es imprescindible. ¡A vivir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!